Todo el que da en silencio es porque está trabajando Gracias Señor, gracias Padre Basta solamente esperar, ayúdanos Señor, lo que Dios dirá hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de llorar Oh, me gusta alabarte, aleluya Alaba, simplemente alaba, si estás llorando alaba En la prueba alaba, si estás sufriendo alaba No le importará, tu alabanza Él escuchará Dios va enfrente, abriendo caminos Cortando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles, motiva a luchar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios No dejemos la música, o alabémosle Que Él sea real para tu vida en esta mañana Que este no sea oculto más hermano Aleluya Él está aquí y puede suplir tu necesidad Él ha sido esa voz que nos ha mantenido por todo este tiempo Aleluya 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 Oh, sí, Señor No podemos decirlo Para cuantos Él ha sido esa bendita voz En tiempo de tinieblas Aleluya Él ha sido esa voz que nos ha mantenido Cuánto fatigado me he sentido Oh, quizás has llegado así en esta mañana Y mi gozo ha desfallecido Oh, sí, Señor Mi confianza he puesto No en mí En lo que eres, mi Señor Al oír tu voz Aleluya Una gran roca de poder Tu voz ha sido mi esperanza Aleluya En tiempos de angustia y desazón ¿Cuántos? He corrido a tu sombra Para refugiarme en ti Quiero Quiero escuchar tu voz Más cerca de mí Oh, tu voz ha sido mi esperanza Si tu voz ha sido mi esperanza En tiempos de angustia y desazón He corrido a tu sombra Para refugiarme en ti Oh, gracias, Señor Bendito refugio Quiero escuchar tu voz Más cerca de mí Cuando pase el tiempo de tinieblas Cuando pase el tiempo de tinieblas Oh, gracias, Señor Tú has prometido Estar cerca Aleluya Así ha sido En aguas de reposo Me pastorearás Mi seo Que seguro nos sentimos Nada me faltará Tu voz ha sido mi esperanza Y en tiempos de angustia y desazón He corrido a tu sombra Para refugiarme en ti Quiero escuchar tu voz Más cerca de mí Oh, dejemos los músicos Oh, Él ha sido nuestra voz Nuestro refugio Hemos oído su voz Como ovejas de Él Aleluya Gracias, Señor Cuánto cuidado ha tenido Él de nosotros Cómo no caminar confiados Cómo no caminar felices Aleluya He corrido a tu sombra Para refugiarme en ti Quiero escuchar tu voz Más cerca de mí Más cerca de mí Más cerca de mí Más cerca de mí Aleluya, aleluya Oh, demos un buen gloria a Dios Si tiene una aleluya para Él Puede expresarlo en este momento Oh, gracias, Señor Aleluya Oh, Él ha sido nuestro refugio Él ha sido nuestro socorro Nuestra torre fuerte Quizás estamos cansados Quizás estamos heridos En esta mañana Pero estamos en su presencia Y todo es posible Aleluya Sí, Señor Amén Aleluya Cantaremos esta alabanza Que es muy antigua Si la pueden poner En la... Amén Una vez más Aleluya Aleluya Cuántos saben que la tierra pronto se acabará Pero nosotros nos uniremos con Cristo Aleluya Aleluya Sí, Señor La tierra se acabará Muy pronto es el final La novia se alegrará Con Cristo se reunirá Así lo ha dicho el Creador Pronto, pronto es el final La novia se irá Con gran poder Aleluya A su celestial hogar La novia se irá Con gran poder A su celestial hogar Una vez más La primera estrofa La tierra se acabará Muy pronto es el final La novia se... Tú y yo Aleluya Con Cristo se unirá Así lo ha dicho el Creador Pronto es el final La novia se irá La novia se irá Con gran poder A su celestial hogar La novia se irá Con gran poder A su celestial hogar La novia se irá O la hora ya se irá O la hora ya se aproxima 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 Muy pronto es el final Ya viene Ya viene Ya viene el electroimán Y a todos nos unirá Así lo ha dicho el Creador Pronto es el final Pronto es el final La novia se irá Con gran poder A su celestial hogar La novia se irá Con gran poder A su celestial hogar Música Saluda a su hermano Saluda a su hermana O pronto hermanos Pronto nos veremos En ese gran celeste hogar Aleluya Ya no habrán lágrimas Ya no habrán tristezas Todo habrá acabado Aleluya Si señor Oh esa bendita madre águila Pronto la oiremos Aleluya Si señor La madre águila nos llama Con gritos de victoria La novia se elevará Con Cristo se reunirá Así lo ha dicho el Creador Pronto es el final La novia se irá Con gran poder A su celestial hogar La novia se irá Con gran poder A su celestial hogar Así lo ha dicho el Creador Así lo ha dicho el Creador Aleluya Y así lo ha dicho el Creador Pronto es el final La novia se irá Con gran poder A su celestial hogar A su celestial hogar Aleluya Aleluya Pronto, muy pronto hermanos Aleluya Vendrá un gran poder El poder de lo alto Aleluya Aleluya Siempre mejor Siempre mejorando Siempre mejorando Siempre mejor mejor Siempre mejor mejor Siempre mejor mejor mejorando en el Señor, siempre mejorando, siempre mejorando, aleluya, siempre mejorando en el Señor, Cristo es mi vida real, Cristo es mi vida real, Cristo es mi vida real, siempre mejorando, siempre mejor, Cristo es, Cristo es mi vida real, Cristo es mi vida real, siempre sientes tú, aleluya, sientes tú al Cristo de poder, sientes tú al Espíritu Santo, sientes tú, que ángeles del cielo acampan a tu lavado y te hago, sientes tú, sientes tú, en este día, aleluya, sientes tú al Espíritu Santo, sientes tú, que ángeles del cielo acampan a tu lado, y te hago, sientes tú, sientes tú, al Espíritu Santo, sientes tú al Espíritu Santo, sientes tú al Espíritu Santo, sientes tú al Espíritu Santo, sientes tú, que ángeles del cielo acampan a mi lado Solo Dios Solo Dios hace al hombre Aleluya, sí, sí Solo Dios hace al hombre feliz Porque sin Cristo Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Oh, cuántos felices hay en esta mañana Solo Dios hace al hombre feliz Porque sin Cristo Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Música, alabanzas al Señor Oh, yo estoy feliz en esta mañana Oh, qué feliz me hace esta religión Aleluya, una vez más Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Porque sin Cristo Todo, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Porque sin Cristo Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Demos un buen aplauso para el Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gloria, Dios Somos felices en Él Somos muy felices en Él ¿Dónde estaríamos si no fuera por Él? Puede tomar su asiento, hermanos Mientras los hermanos diáconos Pasan por el servicio de ofrenda Dios bendiga al dador alegre Aquel que está de turno en esta mañana Aleluya Dios te bendiga, hermano Que al Señor le bendiga, mi hermano Tengamos ustedes muy buenos días ¿Qué canción? Solo Dios hace al hombre feliz ¿Qué realidad para nosotros? Para los hijos de Dios Una vez al profeta le preguntaron Hermano Branham Tengo un puro defecto Que quiero sacarle a usted Y le dijeron ¿Qué cosa? Usted hace mucho alarde de Jesús Él dijo Es lo único El único De quien quiero hacer alarde Todos los días de mi vida Aleluya Dios le bendiga, hermano Vamos a cantar una canción especial En esta mañana Amén 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 Glória a Dios Amén 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 Miro por la tierra y el mar En las esferas de profecía De cosas que han de ser Como pertenecen a mí Veo el cruce en que estamos Hombres destruyéndose Por la visión de la palabra veo Cenizas en cada lugar Prometido que nunca nos dejará Antes de caer una bomba Partiremos a la otra dimensión Viajando más rápido que la luz Como llegaron cien de ángeles En un abrir y cerrar de ojos Cambiar de dimensión Cambiar de dimensión Cambiar de dimensión Esperamos a la puerta Y el vuelo está para partir Pasamos por los chequeos Y por la seguridad El piloto es rey de ofanía Jesús Nos lleva sobre alas de águilas Con nuestra señal desplegada Ahora podemos salir Y antes de caer el fuego Y antes de caer el fuego Él nos liberará De este mundo A la otra dimensión Viajando más rápido que la luz Como llegaron Como llegaron siete ángeles En un abrir y cerrar de ojos Cambiar de dimensión Cambiar de dimensión A la otra dimensión Viajando más rápido que la luz Como llegaron siete ángeles En un abrir y cerrar de ojos Cambiar de dimensión 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 A la otra dimensión A la otra dimensión Viajando más rápido que la luz Como llegaron siete ángeles En un abrir y cebrar de ojos Cambiar de dimensión Cambiar de dimensión Cambiar de dimensión Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Cambiando de dimensión Cambiando de esto mortal A ese ropaje inmortal Aleluya Pongámonos de pie hermanos Aleluya Que maravilloso tiempo de adoración El Señor nos ha dado Amén Lo esperamos por toda esta semana Fue una larga semana quizás De pruebas, de batalla Anhelábamos llegar Cruzar esas puertas Y adorarla Y lo hemos hecho con nuestro corazón Con todo lo que tenemos Amén Y ahora estamos listos Para escucharlo a Él Para escucharlo a Él Hablar Aleluya Y como decían nuestros hermanos Esa otra dimensión está aquí tan cerca Así como nosotros alabamos Ellos también están alabando Aleluya Y tenemos un poco de adoración Y tenemos un poco de adoración Por volver a casa Aleluya Mientras pasa nuestro pastor Por este lugar Podemos decir Tengo en mi alma Un pesar Sí, Señor Sí, Señor Un deseo ardiente por volver a esa tierra eterna donde estuve con Él, a casa quiero volver. Existe desde lo profundo de mi ser, un abismo clava por volver, como un siervo herido, así clama mi ser. Quiero a casa volver, si yo quiero volver pronto a aquel lugar donde el amor y Él. Quiero abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa regresar. Sí, yo quiero volver pronto a aquel lugar donde el amor iré. Quiero abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar. Cuando miro el mundo en su altar, y veo el pecado crecer. Cuando al caminar, me siento desmayar. Quiero abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Mi destino eterno, ya no está, ya no está. Sé que a casa llegaré. Sí, sé que llegaré, y con un vencedor, las puertas cruzaré. Y con los santos cantaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Y con los santos cantaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Y con los santos cantaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Aleluya, mantengamos esa adoración, hermano. Por todos estos años, sabemos cómo acercarnos, mensaje tras mensaje. Así que sabemos cómo acercarnos a Él. Él dice que anda buscando verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Así que, amados hermanos, la mitad de esa cita no le servirá de nada. Pudiéramos adorar, pero si no lo hacemos en verdad, no está llegando arriba. Lo hacemos en verdad, y si no lo hacemos en el espíritu, tampoco está llegando arriba. Así que adoremos al Señor, de lo profundo de nuestros corazones. Podamos acercarnos en esta mañana y ofrecerle todo esto que hemos traído. Adoraciones, alabanzas, todo lo que hemos traído de corazón verdadero y con amor profundo, lo hemos puesto sobre tu altar, oh Dios. Dios, no estamos aquí, Señor, como una cosa religiosa. Estamos aquí como tus adoradores. Sabemos que el Padre anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Métenos en el espíritu, Señor. Todo este largo camino en esta mañana, Señor, tiene ese propósito. Entrar en el espíritu. Adorarte en el espíritu. Y la única manera que podemos saberlo es que eso sea de lo profundo del corazón. De lo profundo de nuestros corazones, Señor. Ante ti, oh Dios, hemos venido para adorarte, para bendecir tu nombre. Límpianos, oh Dios, santificanos. Perdona nuestros pecados, todos nuestros desatinos, Señor. Y al ser hallados en esta mañana bajo tu preciosa sangre, perfectos para darte una verdadera adoración. Despierta ese espíritu de verdaderos adoradores, Señor. Para eso hemos venido en esta mañana. Para adorarte, para bendecirte. Para adorarte, Señor, con nuestra presencia aquí, en medio de este frío invernal de esta zona, Señor. Padre celestial, enos aquí para traer nuestros diezmos, ofrendas, nuestros amenes, nuestros aleluyas, nuestros testimonios, nuestras acciones de gracia. Recíbela sobre tu altar. Mientras pensamos, Señor, que vamos a un hogar eterno. Y eso nos hace adorarte más todavía. Si te amamos y te adoramos por las cosas que nos has ayudado aquí, cuanto más por las cosas eternas. Recibe las acciones de gracia, Señor, de esta joven familia, Núñez Roja. Están más que felices y agradecidos y haciendo llegar a tu presencia esas acciones de gracia. Porque tú le concedes que su hijita esté en recuperación después de los peligros a los que se vio envuelto, Señor. Lleguen a tu presencia esas sinceras acciones de gracia. También, Señor, nuestra hermana Irene, hija y familia, por Eliana Rosel Marchand, Señor, que tuvo una situación grave en estos días. Pero ellos han visto la mano del Señor que tú la estás recuperando. También nuestra hermana Elvira llega con acciones de gracia, Elvira Cofré. Señor, porque la operación que tenía que hacerse ha sido todo un éxito. Señor, así nos acercamos a ti. Agradecidos, Señor, de lo que nos das inmerecidamente. También, Señor, con todo nuestro corazón, como dijo nuestro Padre Abraham. Ya que hemos conversado a hablar contigo, te pedimos por nuestra hermana Esther Fernández, Señor. Por sus achaques, por sus dolores. Te pedimos, Señor, por cada niño enfermo aquí. Por cada anciano, Señor, afligido. Por cada persona, por cada necesidad humana en esta tierra en la que vivimos. Ya que hemos empezado a hablar contigo, Señor. Te pedimos por todas esas cosas. Y, Padre, también estamos aquí como una iglesia pidiéndote, Señor, un avivamiento fresco del cielo. Que tú envíes, Señor, un bautismo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Un avivamiento de vidas cambiadas, de vidas renovadas. Un avivamiento del cielo, Señor. Con todo lo que implica estamos pidiéndote, Señor, que nos ayudes en la jornada aquí en la tierra. En estas horas difíciles, Señor. Ayudes a la familia, a los padres con sabiduría, con verdadera guianza hacia sus hijos en esta hora en que vivimos. Vivimos también, Señor, por los hijos, por los niños, por los adolescentes, por la juventud, por los matrimonios. Cada creyente, Señor, en este mundo en el cual tú dijiste, o así lo entendemos nosotros, Señor. Que tu siervo dijo que estaría tan oscuro que sería difícil que hubieran cristianos. Pero, Señor, nosotros nos complacimos en esta mañana en llegar a tu presencia y decirte gracias, Señor. Porque hay cristianos sobre la tierra peleando esta batalla por la fe. Danos gracias, Señor. Danos fuerza, Señor. No nos dejes solo en esta hora. Necesitamos tu ayuda, Señor. Que así sea, Padre Santo. Así nos reportamos a ti, Señor. Con lo que traemos y con lo que necesitamos. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Tomen asiento. Saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos, en primer lugar, decirles que está en manos de ustedes la asamblea. El considerar en algún momento cambiar el horario. Alguien me insinuaba que hace bastante frío, especialmente para levantar a los niños en la mañana. Siempre existen los pros y los contras, ¿cierto? Siempre existen los que sí, sí es verdad. Otros dicen, no, sí podemos. Así que, al final, ustedes deciden. Si ustedes le hacen sentir a los diáconos que corramos el horario, lo corremos. Solo lo que necesitamos es una cosa. Venir y servir al Señor con alegría de corazón. ¿Cierto? Así que, hermano, no se olvide que eso está en sus manos. ¿A qué hora oficialmente estamos cantando a las diez y quince, más o menos? Diez quince, diez veinte. Pudiéramos empezar un cuarto para las once. Es tarde, pero... Veanlo ustedes, háganselo saber a sus hermanos oficios que... Sobre todo los... Los padres que están criando. ¿Para qué vamos a decir las viejitas? Hermanas viejitas, no lleguen muy temprano porque eso hace que los diáconos y todos nos... Ellas nos presionan, ¿cierto? ¿Ah? Son las primeras que llegan aquí antes que salga el sol, están aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer los demás? A veces uno dice, hermano, es que los viejitos, ¿no? Pues yo sé que hay viejitos, especialmente viejitas, que son las primeras en llegar aquí. ¿Ah? Así que ustedes son las que tienen que calmarse un poco en la mañana. Orando al Señor que les dé sueño. No se olvide que es una bienaventuranza. ¿Amén? Solo que para algunos es demasiado el sueño, pero... Pero es lo que pasa, ¿verdad? A veces hay hermanas ancianas aquí que están temprano. ¿Ah? Así que... Pero eso, eso queremos dejarlo ahí en su corazón. Amén. Y... La juventud está invitada, entonces... A una reunión de coordinación, dice. Allá en el anexo, no dice la hora. Bueno, hermano, fue una semana bastante sacudida. Fue bastante estremecida esta semana. Vimos a la hermana Eliana ser llevada al hospital con muchos problemas. Y según los médicos, ¿verdad? Cuando llegó allá, tenía de todo. ¿Ah? Tenía alta la presión. El azúcar se le había disparado por allá. Por donde ya no hay medida, no hay ningún medidor para poder tener una idea. La hermana llegó muy moribunda, pero ya se está recuperando. Pero esas horas fueron muy negras para la familia, sobre todo para las hijas, ¿verdad? Así que, recordando eso, pues también recibimos una llamada muy desesperada de la familia Núñez Rosa. Y ellos hicieron llegar esta cartita, y dice. Acción de gracias. La saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando las infinitas gracias a nuestro Dios, porque una vez más ha demostrado ser el Dios Todopoderoso, y también quien responde a nuestras oraciones. Nuestra hija se encuentra estable y fuera de complicaciones. Tal vez hoy ya salga de la UCI y el lunes pudiera estar siendo dada de alta. Así que, muy agradecido por sus oraciones. Sabemos que Dios cumple siempre su voluntad. Podemos decir, Él es mi fortaleza en tiempos de angustia. De nada tendré temor. Mis amados hermanos, mantengámonos firmes en victoria. Dios les bendiga, familia pequeña, familia y joven, familia Núñez Rosa. Amén. Seguramente que hay muchos que no supieron eso en el día, ¿cierto? En la semana, ¿ah? Así que hay batallas a veces que se pelean un grupito nomás, ¿ah? A ver, honestamente, ¿cuántos no sabían? Si no es para dar heladuras. No sabían, ¿cierto? Que los muchachos le habían pasado mal. Pero el pastor y algún grupo a quienes transmitimos estas peticiones, ¿cierto? Aquí los que vienen a orar, los que están más en... ¿Ah? Son los que a veces se llevan la carga porque a quienes encontramos les decimos, hermanos, hay esta petición. Y a veces, como ustedes levantaron la mano, la mayoría no lo saben. Así que aquí es importante que estén orando en sus casas, ¿cierto? Por la marcha de la iglesia, ¿cierto? Por los hermanos y por todas estas cosas que están pasando. También Felipe, ¿verdad? Nos había llamado. Parece que habíamos hablado a principio de semana. Tu niñita con bronquitis o algo así por las levantadas de mañana. ¿Ya está mejor también? Bueno, adiós sea la gloria. ¿Ve usted? Así como esas son las cosas que tenemos en la semana. Y bueno, esos son mensajes muy buenos para la juventud. Aquellos que tienen muchas ganas de casarse. La boda tiene cosas muy buenas. El matrimonio tiene cosas muy gozosas, felices. Pero tiene horas muy negras también, ¿cierto? Sobre todo cuando un bebé se enferma y el médico le dice, no hay mucho que podamos hacer. Esa cosa casi te mata. Así que no nos queda otra cosa que agarrarnos de Dios. Y a veces del núcleo cercano, llamar a los amigos y decirles, que oren porque estamos pasándola muy duro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga entonces estos buenos avisos que se han dado. ¿Qué más nos queda? Eso es. Así que no nos olvidemos que hay grandes enseñanzas. A veces parecen pequeñas, ¿no? Pudiéramos poner ahí la cita de Juan 4.21, antes de leerla, solo antes de entrar a la palabra. Esta otra cita. Solo recordándoles que estas son grandes doctrinas que Dios nos ha dado y que debemos detenerla y que debemos detenerla y no olvidarnos. Usted puede darle la interpretación de acuerdo a su corazón. Encontramos, ¿verdad? Que en alguna parte de la Biblia, ya en Pablo está hablando en Filipenses, que somos llamados a ser parte de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que somos llamados a ser columna. Y las columnas son las que llevan el peso, ¿cierto? Del edificio. Y aquí hay dos tremendas columnas también. Es Jesús diciéndole, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorareis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Hablando de los samaritanos y luego hablando de los judíos, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Amén. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Amén. Así que cuando preguntamos qué quiere el Padre, que le adoremos. Cierto. Y generalmente, como decía yo en la oración, hay la mitad de la adoración. Cierto. A veces adoramos espiritualmente, dice el profeta, muy espirituales, pero fuera de la verdad. Amén. Y esa adoración no llega porque Dios tiene el derecho de decir yo no pedí esto. Amén. Cierto. A veces somos muy legalistas, miramos la escritura y adoramos de acuerdo a la escritura, pero llegamos aquí fríos, almidonados, sosos, sin gracia. Cierto. Cierto. No le ponemos, podemos cantar a ver las canciones que le agradan al Padre y quedamos en el blanco. Cuando cantamos las profecías de Dios para nosotros. Cierto. ¿Cierto? Este cántico que estábamos cantando. ¿Pueden poner una estrofa ahí? Ah, bueno, aquí arriba. ¿Verdad? Estamos yendo a un lugar. Son profecías. Cuando usted lo está cantando, usted está profetizando. ¿Cierto? ¿Cuál fue? Tengo en mi alma un pesar. Y no llega a ninguna parte si no lo tiene. ¿Cierto? Es una buena letra. Es una buena inspiración. Dios nos ha dado buenos dones y trajo esta inspiración. Pero es para cantarlo así. Tengo en mi alma un pesar. Tengo un deseo ardiente por volver. ¿A dónde quiero volver? A esa tierra eterna. Entonces, estoy profetizando. Estoy hablando de que los sellos fueron abiertos, fueron revelados. Estoy hablando en un tiempo de consumación. Porque dice, donde estuve con él, a casa quiero volver. Cuando usted está cantando esta canción, usted está profetizando. ¿Cierto? Usted está gritando. ¿Se acuerda que hay una canción? Voy a gritar, amiga. ¿Ah? Mi victoria. Entonces, es eso. Dígame, y si usted no lo hizo así. No lo hizo con pesar. No lo hizo con sentimiento. No lo hizo con del corazón. Tengo en mi alma un pesar. No va a ninguna parte. Pero cuando usted le pone, tengo en mi alma un pesar. Lo tengo. Lo tengo. Amén. Eso entrando en el Espíritu. Usted viene desde la casa peleando por entrar en el Espíritu. Porque usted no viene a un culto canuto más, a un culto católico más. Venimos a adorar a Dios. entendiendo. Porque somos sus adoradores. Si usted está cos naturally, tendríamos que decirle, es que hace frío aquí, ¿ah? ¿Ah? Están todos entumidos. Así que por eso perdónennos. Pero resulta que a veces en el verano ¿Qué les decimos? Oye, ahora hace mucho calor. ¿Ah? ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué no somos más expresivos? ¿Qué es lo que te está matando? Televisión, mundo, compañerismo, compromisos, deudas de este mundo. Algo tiene que ser. No puede ser que estemos así llegando a un momento de apatía, de indiferencia y no hayan aleluya y no hayan gloria a Dios salida del corazón. ¿Ah? ¿Cómo nos llamamos el pueblo de Dios? ¿Cómo nos llamamos la novia de Jesucristo? Si no exhalamos, te amo, Señor. ¿Cierto? Y a veces igual lo cantamos, te amo, Señor. Pero no hay sentimiento, no hay acompañado de, sí, este soy yo, aleluya, amén, gracias, Señor. Lágrimas corriendo por nuestras mejillas, sonrisas de gozo, de alegría, de saber de que eso es verdad. ¿Cómo dice la otra estrofa? Va, allá arriba otra vez. Es de allá donde las ponen. Es que la cantamos recién, pues, hermano. Desde lo profundo de mi ser. No vi a nadie. ¿Eh? Yo entré así mirando y simuladamente y no vi. Desde lo profundo de mi ser. ¿Ah? No vi a nadie, sí, Señor, aleluya, gloria. No vi a nadie. ¿Ah? Desde lo profundo de mi ser. Un abismo clama por volver. Como el siervo herido. ¿Hay alguien que no se sabe ese mensaje? Está en la Biblia. ¿Ah? Como el siervo brama por las corrientes de agua. Así clama, oh, Dios mío, el alma mía. Quiero regresar a casa. No, a veces están demasiado cómodos aquí. Buenas casas, buenos autos, hartas deudas. Bien atados aquí. Tengo autos que amo, tengo casas que amo, tengo todo lo que amo y tengo deudas que me hacen estar aquí todavía. Desde lo profundo de mi ser. Un abismo clama. ¿Lo siente? ¿Lo siente? No. Entonces tiene que sentirlo, pues, hermano. Son columnas del Evangelio. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es lo que Dios requiere para Él venir y bendecirnos. Si nosotros cumplimos con esta parte de entrar aquí en el espíritu, buscando el espíritu de Dios, no pelear, usted no tiene que pelear. Las cosas Dios las hizo. Dígame, ¿qué cosa tiene usted que hacer el esfuerzo para obtener que Jesucristo no haya hecho por usted? ¿Ah? La salvación es gratuita. Él nos perdona diariamente, gratuitamente. Ya lo hizo. Tiene que haber una novia vestida y aparejada. ¿Y qué está haciendo usted? ¿Ah? ¿Yendo al chopper a buscar un vestido? No, Él lo dio, ya nos dio el vestido. ¿Ah? ¿Ah? Él ya lo dio. Él ya lo dio. Así que pudiéramos empezar con esta lectura. Mateo 22 puede ser. Porque hay dos citas, ¿verdad? Porque hay dos citas, ¿verdad? Que hablan de esta parábola. De esta parábola. 22-1, hermano. 22-1, hermano. A ver, para conectarme. Pero la iglesia está vacía, hermano. Si salen los niños que amo, no queda nadie. ¿Ah? ¿Van a salir los niños? ¿Van a salir o no? Ya, entonces pueden salir. ¿Qué dijimos? ¿Mateo 22? ¿Puede ser o no? Entonces cantamos algo. ¿Puede ser en el mismo? Amén. A ver si ahora le ponemos un poquito más. Porque está... ¿Qué es lo que hacía? ¿Mucho frío? ¿Y todavía? ¿No? Bueno, de nosotros depende abrigarnos, pues, hermano. ¿Cierto? Amén. Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver, dígale amén, amén, sí, Señor. A esa tierra eterna, donde estuve con él, a casa quiero volver. Desde lo profundo de mi ser, un abismo clama por volver, como un siervo herido, así clama mi ser. Si yo quiero volver, pronto a ser lugar donde no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar, quiero a casa llegar. Ah, sí, yo quiero volver, de este mundo descansar. Ah, sí, yo quiero volver, pronto a aquel lugar donde no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar, quiero a casa llegar. Dejé la música, levántate su mano y diga aleluya, aleluya, diga gloria a Dios, gloria a Dios, diga santo, santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Te adoro, Señor, te bendigo, Señor, para eso vine en esta mañana, para adorarte a ti, te adoro en espíritu y en verdad, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, sí, aleluya. Cuando miro al mundo en sus manos y veo el pecado crecer. Cuando al caminar me siento desmayar, anhelo a casa llegar. Tengo mi confianza, pues traeré, que este mundo pronto dejaré. Mi destino eterno, ya atrasado está, sé que a casa llegaré. Sí, sé que llegaré, y como vencedor, las puertas cruzaré, y con los santos cantaré. Y con los santos cantaré, y con los santos cantaré, Los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Sí, quiero volver. ¿Cuántos quieren volver? Sí, yo quiero volver. No estaré en un lugar donde moriré. Abrir mis alas y volar De este mundo descansar Que va a alcanzar la cara Sí, sé que llegaré Sí, sé que llegaré Y como un vencedor Las puertas cruzaré Y con los santos cantaré A Cristo mi Señor Que me sube el Señor Señor, deje la música Y adore a Dios una vez más Haga lo que no hemos hecho Le debemos al Señor Le debemos adoración Adoremosle, bendigamos su nombre Abra su boca, diga algo Dígale amén, dígale gloria a Dios Dígale aleluya, dígale Tú eres santo Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Gracias Señor, gracias Señor Santo, 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 santo eres Señor Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza Santo, 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 santo eres Señor Te adoramos, te bendecimos, te damos honor, te damos gloria Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Podemos decir gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Gracias Señor Alabado, bendecido es tu nombre Así nos reportamos Señor Dios Todopoderoso Delante de tu bendita presencia Y en el bendito nombre del Señor Jesucristo Adorándote Señor y bendiciéndote Porque tú eres bueno Y porque para siempre Son tus misericordias La tierra está llena de tu gloria y de tu misericordia Aleluya, aleluya Gracias Señor Nos reportamos presentes en esta mañana Ante ti oh Dios Y también Padre Celestial Nos acercamos a tu palabra con reverencia Con amor en nuestros corazones Con adoración Señor en espíritu y en verdad Si Señor Tómanos de la mano Encamínanos Hacia una verdadera adoración Que llegue a tu presencia Para que entonces podamos decir Queremos ver a Jesús Yo he venido en esta mañana Para ver a mi Señor Jesús Quiero verte Señor Pasa por aquí Pasa por este lugar Y toca a tu pueblo otra vez Señor Hazte sentir en nuestras vidas Habla a nuestros corazones Unge tu palabra Señor Coloca fuego en ella Más allá de lo que el predicador Pueda hacer Tú incéndiala en poder Y que llegue a cada corazón Y lo estremezca Y lo sacuda Señor Que así sea Padre Gracias te damos Bendito es tu nombre Gracias Señor amado Nos acercamos en el bendito nombre Del Señor Jesucristo Entonces dice así Mateo 22 Respondiendo Jesús Les volvió a hablar en parábola Diciendo El reino de los cielos Es semejante a un rey Que hizo fiesta ¿Verdad? Amén A un rey que hizo fiesta De bodas A su hijo Y envió a sus siervos A llamar a los convidados A las bodas Más estos no quisieron venir Volvió a enviar Otros siervos Diciendo Decida a los convidados He aquí he preparado Mi comida Mis toros Y animales engordados Han sido muertos Y todo está dispuesto Venir A las bodas Más ellos Sin hacer caso Se fueron Uno a su labranza Y otro a sus negocios Y otros Tomando a los siervos Los afrentaron Y los mataron Al oír el rey Se enojó Y enviando Sus ejércitos Destruyó Aquellos homicida Y quemó Su ciudad Entonces dijo A sus siervos Las bodas A la verdad Están preparadas Malos que fueron convidados No eran dignos Id Pues A la salida De los caminos Y llamada A la boda A cuantos Allí A todos Al que te crucen En el camino Y saliendo Los siervos Por los caminos Juntaron A todos Los que hallaron Juntamente Malos Y buenos Y las bodas Fueron Llenas De convidados Y entró El rey Para ver A los convidados Y vio allí A un hombre Que no estaba Vestido de boda Y le dijo Amigo ¿Cómo entraste aquí Sin estar vestido De boda? Mas Él Enmudeció Entonces el rey Dijo A los que Le servían Atarle De pies y manos Y echarle En las tinieblas De afuera Allí será El lloro Y el crujir De dientes Porque muchos Son llamados Y pocos Escogidos Amén Dios bendiga La lectura De su palabra Tomen asiento Hermano Así que Hemos sido Invitados En esta mañana Al venir Al servicio Matinal Para atender A las cosas Que Dios Por su bendita Gracia Su maravilloso Amor Él nos ha dado ¿Cierto? Y eso es Su palabra Y en este mensaje Que estamos leyendo Los días jueves Y escuchándola Porque No hemos hallado Todavía Moisés Si eso Si la voz de Dios Este lo grabó Porque ahí está La voz Y el mensaje Como lo teníamos No lo hemos hallado Todavía Si Ya lo veo Pero Pero en todo caso El jueves A mí me costó Un poco Al principio Pero después Me conecté Con la lectura Y dejé la voz De fondo Cuando la voz Sale muy fuerte Entonces Nos cautivaba Un poco Es importante Como dijimos El domingo Hermano Estuvimos La semana pasada Y yo me vino Y yo me vino Rápidamente La verdad Es que no sé Cómo llegué Estaba con Mi azúcar Muy alta Me había descuidado Estaba muy debilitado El fin de semana pasado Sin embargo Por eso dije Con todo Tuvimos largas reuniones Para que usted entienda Que no vamos Solo a pasear O a tener Solo un buen tiempo No tuvimos reuniones Como les dije El domingo Muy largas En la mañana Oyendo los pastores Los testimonios Los cuales Saludo y testimonio En muy poco tiempo ¿Cierto? Más o menos Entre 3 y 4 minutos Es muy poco el tiempo Pero pudimos oír A cada uno de ellos Y ser edificados Construidos Y así Irnos conociendo Y luego El hermano En la noche Como está Con su templo nuevo Ahí en Penco El hermano Quería que los pastores ¿Cierto? Al saludar Bendijeran Así que Casas la mayoría Nos repetimos El plato En la noche Y para mí Fue muy Muy terrible Porque estaba Me sentía Muy Muy debilitado No sabía Por qué Porque no me había Medido el azúcar Últimamente Y al llegar A casa Si me di cuenta Que la había tenido Muy alta Y el domingo También aquí Así que Si dije Algo fuera de lugar Ustedes me perdonan Está un poco volado Pero con el azúcar No con droga Así que hermano Fue un maravilloso Tiempo El estar ahí Y luego El sentir del Señor Este mensaje Fue un premio Del Señor Que me lo dio Hace muchos años Quizás Por allá Por los finales Del 70 O a mediados Del 70 Ya este mensaje Llegó a mis manos Y lo hemos predicado O he predicado De él muchas veces Pero ahora hemos sentido Que usted lo lea Lo están leyendo Aún los que no vienen El jueves Lo están leyendo Ustedes tienen copia Por ahí ¿Cierto? Así que Ahora estaremos En la página 12 Párrafo 28 Adelante Para los que quieran Para retomar Un poquito ¿Hasta dónde Leímos ahora? Hasta la 30 Y Hasta el 23 Leímos ahora ¿Cierto? Leímos hasta la Párrafo 54 Dijo Párrafo 54 En estos Y Yo quiero que Regresemos un poquito Porque Sé que hubieron Muy poco el jueves Así que ¿Qué tal si juntos? Si usted lo trajo Puede abrirlo Y ir siguiendo Conmigo Algunas lecturas Hay algunas visitas No sé si hay Por ahí Folletos que le pudieran pasar Y pasar la página Donde está No lo sé Dios bendiga Ese trabajo Él es El Dios nuestro Es un Dios Todo Poderoso Pero En Génesis ¿Cierto? Allí donde está Hablando De esta escritura ¿De qué escritura Estamos hablando? De Génesis 17 Parece O Génesis 15 Cuando se presenta Hablaán ¿Cierto? Ande delante De mí Y sea perfecto Que es el todo Que es el poderoso Poderoso Pero la palabra Pero la palabra Lo declara mejor Lo declara Omnipotente Omnipotente Todopoderoso Todopoderoso Según los ólogos Es como Tiene una limitante ¿Ah? Pero sin embargo Omni Ese no tiene medida Esa palabra Omnipotente El Dios nuestro Allá en la antigüedad Se llamó Jehová ¿Cierto? Elohim Shaddai El Todopoderoso El Omnipotente ¿Cierto? No El Pulento Le puso El hermano Que predica En la plaza Eso no está En la Biblia ¿Cierto? Si se está empezando En el Pulento Eso El hermano En la plaza En su humildad Le puso eso ¿Cierto? Pero él El Todopoderoso ¿Ah? Y entonces Cuando un champo En la palabra Omnipotente ¿Cierto? Eso ya No tiene medida Es Todopotencia Amén Pero también Es Omnipresente También Es Omnisciente ¿Cierto? Y siendo Omnipresente Omnisciente En su conocimiento previo Ahora recuerde Él no es solo El viento Sobre la tierra ¿Cierto? El Espíritu Santo Es como el viento Dijo Jesús A Nicodemo ¿A quién? Tampoco Ahí en la iglesia Aparte Zordo Estoy ciego Porque veo La iglesia Más o menos Llena ¿Eh? ¿A quién le dijo A Nicodemo ¿Verdad? El viento Donde quiera sopla Pero tú no sabes De dónde viene Más o menos El Espíritu Santo Pero Dios El Dios suyo Y mío Que allá se llamó así Y ahora se llama Jesucristo Para nosotros Es Jesucristo El mismo de ayer De hoy Y por los siglos ¿Cuál es su nombre? Jesucristo El nombre Que Dios nos dio El nombre Sobre todo Nombre Y el nombre Que debemos De invocar Aquí en la tierra Es Jesucristo Este Dios No es sólo Como el viento Sobre la tierra Porque Él es un ser Él no es un mito Amén Él es un ser Y si Él es un ser Habita en un lugar Y el lugar Que nosotros Conocemos Donde Él habita Es llamado Cielo ¿Correcto? Por lo tanto Por lo tanto En su omnipotencia O en su omnipresencia Él sabe Todas las cosas No es que Estén Todas partes A la vez ¿Cuántos fueron Al catecismo católico? Yo fui Allá Hace 50 años atrás Y a mí me enseñaron Que Dios estaba En todo lugar A la vez Pero no es cierto Él no está En todo lugar Él es un ser Amén Como usted Y como yo Es un ser Y Él tiene Como usted Tiene su casa En cierto lugar Su dirección La mía es Si no me equivoco Y todavía me acuerdo ¿Cierto? Es Luis de Chávez No me ayuden 13-397 El olivo San Bernardo Preciso ¿Cierto? Bueno Dios también Tiene una dirección ¿Cierto? Es llamado Cielo de los cielos Pero en esta En este mensaje Que estamos leyendo Hay una cosa Romántica Rica Hermosa Que debe añadirle Y dice Estamos hablando Del tema En la casa De mi padre ¿Cierto? Estamos hablando De Juan 14 En la casa De mi padre Usted puede sacar Pecho En la casa De mi padre Mi padre Tiene casa Y en la casa De mi padre Hay lugar Para usted Y para mí Bendito sea El nombre Del Señor Aleluya ¿Cierto? Entonces Él comienza Hablando Tipificando Esto De lo que Estamos hablando Con el nacimiento Cuando ustedes Nacieron Fueron presentados En este mundo Dios sabía Que ustedes Iban a estar Aquí en la tierra Y ustedes Crecieron a partir De su nacimiento Hacia madurez Y cosas Que parecían Tan extrañas Para ustedes En su Mocedad de mujer O en Su Mocedad de hombre Como niño Pero a medida Que vamos Creciendo Él dice Ahora Parecen Más O muy Reales Amén Hay cosas Que son Extrañas Aquí yo abro Un pequeño Paréntesis Para decirle A ustedes Que aquí Somos una iglesia Y terminaremos Este tema Si Dios Quiere Con una Partecita Del mensaje La señal Donde Dios Está considerándonos A todos Nosotros Padre Marido Mujer Hijos ¿Cierto? La familia Todos estamos Invitados A esta tierra Eterna Diciendo que Todos estamos Invitados De repente Los viejos Creemos que Los niños No importan Pero si Importan ¿Cierto? Entonces Él está Usando el Tipo Para entender Y estamos Lidiando Con Adolescentes ¿Cuántos Padres Aquí tienen Niños Más o menos Adolescentes Digamos Diez Dieciséis Años Levanten Su mano Hay Bastante ¿Verdad? Entonces Aquí En estos Párrafos Papá Tome Cuidado Porque Aquí Él está Hablando ¿Verdad? Que el niño Hace Cosas Que no Entiende ¿Cierto? Usted Los ve Nuestros Adolescentes Pelean Con Los padres A veces Presente O no ¿Si? Me refiero Es que Mi papá Me obliga A esto Porque Ellos No Entienden ¿Cierto? Porque De momento Que están Reclamando ¿Por qué Me tengo Que levantar Temprano Ir a la Ir a la Escuela Puede 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 Que Se Crean Muy Sabios Ustedes Adolescentes Pero Esa Actitud Es Porque No Entienden No Entienden Que Esas Cosas Les Van A Ayudar En El futuro Y No Importa Lo Que Les Diga El Psicólogo Y El Pastor En Esta Mañana Siguen Sin Entender Así Que Todo Lo Que Tenemos Que Hacer Es Buscar Ayuda ¿Cierto? A quienes Amamos Y a quienes Nos Aman Y Poder Pedir Ayuda Porque Hay Un Montón De Cosas ¿Cuál Es El Cántico Que Dijimos Tiempo Atrás Con Los Jóvenes Hay Cosas Que Hay Cosas Que Yo No Comprendo No Entiendo Por qué Hay Lugares A los Cuales No Puedo Ir Amén Entonces De repente Los jóvenes Estaban Cantando De Siete Sellos De Séptimo Cielo Y Yo Le Dijo Oye Canten Ese Ese Lo Identifica Hay Cosas Que ¿Cierto? Lo Subí Muy Alto Yo No Comprendo Lugares Hay Donde Yo No Iré ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir ahí? ¿Por qué no puedo ir aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Ah? Entonces Vea usted la sabiduría de este omnipotente Dios Bajando a esa condición humana Poniéndose en la condición ¿Para unir qué? Para unir en el párrafo siguiente En esta vida A medida que Crecían Ve Nos damos cuenta Que todo encajó Estoy en el párrafo 29 Ve Ve Hablando ahora del creyente Ahora hablamos del creyente adolescente Amén Así que aquí Los últimos que han sido bautizados ¿Cierto? Creyente adolescente Ahora Cuando colocamos aquí solo adolescentes Que han sido bautizados ¿Cierto? 14, 15 años Porque no bautizamos niños Sino Bebés quiero decir Sino que niños Cuando piden ser bautizados Entonces ahora Que hay otra cosa Que nos mete el mensaje Y que es importante Que usted revise Que él dice Hay cosas que hacemos Y no entendemos ¿Ah? Como por ejemplo Niño Ustedes adolescentes Un día tomaron la decisión Y con lágrimas Pasaron a pedir el bautismo Sorprendieron a veces Al papá Al pastor Oye ¿Y cómo tomaste decisión? ¿Qué prediqué? ¿Qué dije? ¿Ah? ¿O qué hicimos? Pero fue algo Jóven y señorita ¿Me están entendiendo? Algo que tú No entiendes Sencillamente Algo Te trajo al altar Estamos hablando De los adolescentes Pero qué del adolescente Mundano ¿Ah? Su propia experiencia Yo iba por el sendero De la vida ¿Ah? Y una noche Tropecé Con una misióncita Así dice Usted tropezó Cierto Iba Por el mundo Quizá era de 20 De 30 De 40 De 50 De 60 años Quizá Haciéndose algunas preguntas Quizá cuestionándose No sé Pero tropezó Con una misión Con una iglesia Y algo le dijo Entra Usted no entiende eso Porque es un adolescente Del mensaje ¿Cierto? Usted ¿Qué fue? Yo me prometí Y yo se lo digo De mí mismo Jamás entrar A una iglesia evangélica ¿Cómo fue que un día entré? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Son cosas ¿verdad? Yo creo que hay gente Que No Y también hay muchachos En la iglesia No, yo voy a la iglesia Porque mi papá me lleva Pero tan pronto me libere Pero no quieren liberarse Están gorditos Comiendo buena comida Tienen cama Tienen alojamiento Tienen de todo Ropa limpia Ropa nueva Así que luego Así que luego No se quieren ir ¿Ah? Se dan cuenta Que esas son ¿Ah? A niñahitas Que echan No, no Yo en cuanto crezca Me voy Pero después No se quieren ir ¿Ves? Pero a medida Que crece Ese niño Que habló mal ¿Verdad? A lo mejor Dijo algo indebido No, que no voy mal Ya Porque era un niño Era un adolescente Dios no le atribuye Un gran pecado Y una blasfemia Eso Pero más adelante Cuando Dios comienza A hacer una obra Entonces él se da cuenta Ahora entiende Que fue lo que pasó Aquella vez Cuando pasé al altar Hay cosas que usted hace Que no entiende ¿Cómo fue que pasé Y me bauticé? ¿Cómo fue que pedí bautismo? ¿Ah? ¿Qué pasó esta vez Que pasé llorando Y después no quiero ser cristiano? ¿Ah? ¿Cierto? A lo mejor a los 14 años Pasó llorando A los 18 No quiere No, me voy a descarriar Pero eso que hiciste Aquella vez Ya fue anotado En el cielo Porque eso que hiciste Sin estar consciente Era porque había algo Dentro de ti Que estaba hablando Que tú eres Un hijo de Dios Y eso lo hemos predicado Por años Y lo raro es Que la ciencia Ha llegado ¿Cierto? A entender Que si los creyentes Venimos con un ADN Para creer Oye hermano Si venimos con un ADN Esto no lo puede evitar Aunque usted patee Grite y llore Es un ADN Aleluya ¿Ve? Usted tropezó Con una misióncita Con un servicio de carpa Con una iglesia En una esquina O algún predicador Predicó algún tema ¿Ve? Y entonces usted Pasó al altar Eso pareció extraño Usted no lo entendió ¿Amén? ¿Ve? Pero con el tiempo ¿Cierto? Ahí creo que Esta cita Nos lleva un poquito Más adelante Que vuelve a repetir Este tema otra vez Ah Del nacimiento Él se salta Algunas hojas Estamos en el párrafo 29 ¿Cierto? ¿Ve? Todo tuvo Un propósito Todo fue Porque fue Planeado Entonces hermano Cuando esas cosas suceden Tenemos que ponernos En el caso De un creyente Adolescente O de un adolescente A mí me interesa mucho Como pastor De la iglesia Entender de que usted Abarque las dos cosas Porque de repente Nos olvidamos de eso Nos olvidamos Que los muchachos En su adolescencia Hacen cosas Y luego Ni ellos mismos La entienden Ni se entienden Pero como sabemos Que es un propósito divino Va a pasar el tiempo Y esto va a regresar A ese lugar Porque Dios tenía Un propósito al hacerlo Dios quería Que tomáramos Esa decisión En ese tiempo Porque él estaba Obligado A cuidarnos De ahí en adelante Y si en algún momento Nos descarriábamos ¿Verdad? Como jovencitos O como pecadores Adolescentes Él mismo Nos traería De nuevo A un lugar Ahora Cuando vemos esto Dice estoy ahora En el 31 Yo creo que el cielo Es un lugar real Real Como esta tierra Es un lugar real Amén Porque Dios Nos empezó En nuestro crecimiento Espiritual En este lugar Y yo creo que El cielo Es un lugar Tan real Como es este En donde Nos sentaremos Allá arriba Por la eternidad No nos sentaremos Allá arriba Por la eternidad Ah y no estaremos En una nube Y tocando arpas No señor Ve Hemos avanzado De eso Es verdad Pueblo de Dios Nosotros sabemos Que vamos A un lugar real En donde vamos A hacer cosas En donde vamos A vivir Nosotros vamos A trabajar Vamos a disfrutar Vamos a vivir La vida real La vida eterna Vamos al cielo O a un paraíso Como usted lo quiera ver De la manera Como Adán y Eva Estuvieron en el principio Y vivieron felices Y comieron Y disfrutaron En ese huerto Ve Antes que el pecado Entrara Nosotros vamos En camino Directamente De regreso ¿Tenemos esa profecía? ¿La tenemos? ¿Cuántas veces La ha cantado? De regreso a casa Amén Vamos de regreso De regreso a casa De regreso ¿Es correcto? Entonces Aquí el hermano Brancan Está hablando De esa vida eterna Estoy en el párrafo 31 Ve El siguiente Para los que quieran Ir anotando ¿Qué fue lo que oyeron En esta mañana? Porque es un tema Muy importante Amén Esto Es tremendamente Importante Porque vamos A un lugar Real Antiguamente Creíamos Que moríamos Y nos íbamos A una nubecita Con dos alitas Tocando arpa ¿Ves? Cosas místicas Pero la palabra De Dios Fue prometida Que en el tiempo Final Serían revelados Los siete sellos Y los grandes Misterios De Dios Serían dados A conocer Así que ahora Sabemos Que no vamos Hacia el cielo Vamos a un lugar Real A un lugar Escuche bien esto Afírmese ahí Abrócese el cinturón A un lugar Igualito A este De la tierra Amén Igual Igual Con todas Las cosas buenas Que tiene Excepto Que allí No habrá muerte Ni enfermedad Ni dolor Ni nada Será igual Que aquí Pero más alto Amén ¿Ves? Porque él está diciendo aquí Vamos a ese lugar 32 También párrafo Miren Como sus padres Terrenales Antes que ustedes Vinieran aquí Antes que nacieran Antes que nacieran ¿Ves? Antes que ellos Supieran que ustedes Venían Ellos estaban Venir parándose 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 Solo piensen Están con sus padres Están pronto Se casan Empiezan a prepararse Para la venida Del hijo ¿Cierto? Y cuando Y querida No nos va a sonar Este mes Bueno el otro Y querida No nos va a sonar Pero están ¿Cierto? Deseando Que el hijo venga Y cuando Oyen noticias Sí, ahora sí Ahora empieza La cuenta regresiva ¿Qué es lo que hacen Los padres? A comprar ropita La cuna Antes Era un problema Con la cuna Ahora con La eco No sé cuantito ¿Topografía? Sí, topografía ¿Ah? ¿Cierto? Entonces Saben Si es hombre o mujer Así que ya saben El color Y tienen que tener cuidado En eso Porque los homosexuales Están metiendo También ahí De que Da lo mismo Va a cualquier color Usted sabe La edad que estamos viviendo ¿Aven hermano? Que Dios nos bendiga Entonces Si nosotros Siendo malos Sabemos Dar buena dádiva A nuestros hijos Cuanto más Nuestro padre celestial Fue a preparar Un lugar Para nosotros Ese es el tema Amén Así como usted La mamá Ve Prepara la cunita Con las potitas Y prepara todo Para su arribo Jesús Fue a preparar Un lugar Para nuestra Llegada Allá Así que Lo central es eso Está hablando aquí Este mensaje Yo Dios la cita Hoy día ¿Cierto? Pero ¿Cuál es la cita Del mensaje? Juan 14 Voy a preparar Lugar Para vosotros Amén Así que ¿Es eso lo que Él dijo? Voy a preparar Lugar Entonces Usted puede A la inversa Decir Jesús fue A preparar Lugar Para mí Para mi Arribo allá Cuando yo Llegué A esa Tierra Eterna Con este Cuerpo Pervertido Pecador No puedo Entrar allá Entonces Él fue A preparar Un cuerpo Nuevo En algún Momento Tengo que Dejar Esta casa Este cuerpo Llámelo Como usted Quiera Este tabernáculo Y entrar En uno Eterno Entonces El mensaje Está hablando De eso Por eso Que aquí En el Párrafo 33 ABC Casi A llegar A 34 Yo creo Que Dios Es un Dios De variedad ¿Correcto? Y aquí Entonces Introduce Lo que hemos Dicho Estos cuatro Alguien No me puede Ayudar aquí Yo todavía No lo hallo Por ahí Bien Las cuatro Características De la naturaleza Humana Él Él llama Frío Dogmático Flemático Bondadoso Frío Dogmático Serios Bondadoso Porque Flemático Es educado Serio Fanfarrón Es frío Es una de las traducciones Porque Fanfarrón Es uno ¿Verdad? En cuanto a lo valiente Él cree que es más valiente De lo que es Hace alarde de valentía ¿Cierto? También en otra parte Le llama Colérico Frío ¿Ah? Por eso No, si Yo sé que está aquí Pero estoy diciendo Que ustedes lo pueden buscar En psicología Pero lo importante Es que está hablando De cuatro Cuatro Tipos Carácteres O carácteres De seres humanos ¿Verdad? Entonces Usted Nos ve Así en la tierra Uno más frío Más bondadoso Más dogmático ¿Cierto? ¿Ah? Bueno Pero luego También habla ¿Verdad? De que Dios Nos dio una tierra Que también Tiene cuatro cosas Más menos Montaña Desierto Montaña Mares Desiertos Ríos Y río Incluye Valles ¿Cierto? Entonces Él dice Él hizo las montañas Para los que aman Las montañas ¿Cierto? Hay otros que aman El desierto Y hay otros que aman Los valles Y los ríos Que es una sola cosa ¿Ven? Entonces Son cosas Que Él Dice que Nos dio Y es importante También nos dio Cuatro estaciones Él está diciendo Algo aquí Está hablando De cosas Que han de ser ¿Cierto? Entonces Al vivir Esta vida humana Aquí Dios nos hizo Vivir acorde Con eso Por eso Por eso Que usted Encuentra Alguien Que dice Oye Voy a ir A pescar Y yo Dice Que gracia Tiene estar Ahora Ahí No tiene Gracias Pero para el pescador Si Él lo pasa Bien ¿Ah? Usted ve que Mientras uno va A pescar Hay otros que Anda trotando Ahí en la misma Montaña Anda trotando Por arriba Somos diferentes Pero Es importante Que captemos Lo que Él está hablando De cosas Que han de ser Mañana Pero aquí En esta vida humana Tenemos que asumir Eso Que somos Diferentes El uno Del otro ¿Por qué Dios nos daría Esto? Cuatro estaciones Y luego Él dice ¿Ve usted Moisés? Escribió Los cuatro libros Es una característica De hombre Pablo es otro ¿Correcto? Y ahí Nos mete en algo Que yo he predicado Por año En el 34 Mire usted A San Pedro Compárenlo Con Andrés Andrés Es Ese Guerrero De la oración Andrés vivió De rodillas Todo el tiempo Orando Pero el apóstol Pedro Era un tizón Que predicaba El apóstol Pablo Era un erudito Enseñando Las escrituras Y así Nos va diciendo ¿Ve usted? Hay esas características Vamos a un mundo Real Correcto ¿Ve? El Padre sabía Que usted estaría aquí Y preparó cosas Aquí Antes que usted llegara 36 Conforme al orden De las cosas Que él vio en el cielo Así las cosas terrenales Solamente expresan Las cosas eternas Y si esta tierra En la que nosotros Vivimos hoy Siendo tan magnífica Y la disfrutamos Y nos gusta vivir Y respirar el aire Y ver las flores Si esto aquí Si esto aquí Es la expresión De una Que está muriendo Esta solamente Está solamente Expresando Una que es Eterna ¿Ve? De la misma manera Que un árbol Está luchando Por vivir En algún lugar Hay un árbol Que no tiene que luchar Por vivir Porque es Eterno ¿Correcto? ¿Qué dice de eso? No creo que sea un gruñón Aquí A mí me gustan las flores Me dan ¿Qué? Alergia No falten Malhumorados Y nos falta ¿Ah? ¿Ah? Se fija usted Que en una conversación Si no hay un buen espíritu Siempre hay uno Que dice Esto es verde El otro dice No, es azul Y ahí van a estar Todo el día Pero es verde Y argumentando Porque es verde Y argumentando Porque es azul Y argumentando ¿Ah? Es así el hombre Bueno para discutir Pero Dios nos dio Este mundo Bueno Es una tierra Magnífica A pesar del frío Que hace Mire usted Santiago Después de una tormenta La montaña Se viste de nieve El viento sopla Limpia el aire Y usted sale Respira un aire fresco Mira la montaña Yo la veo Mire vivo allá Cerca del Cerro Chena Pero miro la montaña Y le veo Hasta los caminitos Las sequias Le veo todo Porque es nítida Y se ve tan hermosa Es admirada En el mundo entero Esta montaña Santiago es una ciudad De las pocas ciudades Únicas en el mundo Claro Con el smog No la disfrutamos Y con el frío Tampoco Entonces a veces Vivimos reclamando Pero que es magnífica Es magnífica Amén Si usted se interioriza Por los valles Va al campo Dios hizo todas las cosas Porque esta tierra Es magnífica ¿Cómo será A la que vamos? Donde no habrá pecado No habrá muerte No habrá dolor No habrán incendios No habrá nada de eso ¿Ve? Cuando usted ve a un hombre Aquí luchando por vivir En un hospital Un enfermo Accidente Luchando con la muerte Con los detectores De la muerte En su garganta Escalando Y llorando Y clamando por vida ¿Qué significa eso? Que hay un lugar En alguna parte Hay un cuerpo Que no Luchará Ni clamará Por vivir Jesús fue A preparar Un lugar Para nosotros Amén Y vuelve a la madre Otra vez ¿Cierto? En el párrafo 16 Página 16 Arriba ¿Usted ha visto alguna vez Una madre Por más vil que sea De lo más vil Pero cuando ella Llega a ser una madre Un poquito antes Que ese bebé nazca Hay una benevolencia En esa madre Acérquese a ella Hay algo siempre Ella es más tierna ¿Por qué? Hay un pequeño Espíritu ángel Esperando Para recibir A ese cuerpo natural Tan pronto Que él nace El aliento De vida Entra en él Dios lo sopla Ahí adentro Llega a ser Un alma viviente O En el momento Que ese bebé Nace Entonces el cuerpo Espiritual Está allí Para recibir Y allí entonces Hay un montón De teología Y de estudios Pero esto Este tema Nos gozamos En el mensaje La palabra Habla del nacimiento Anteoriginal ¿Se acuerda? Lo tocamos Requete bien Así que diga Gloria a Dios Porque quiere decir Que lo está escuchando Y que sabe De qué estamos hablando ¿No está con una cara ahí De qué está hablando El pastor? Este tema Ya lo tocamos Hace unos meses Pero visto Desde otro mensaje Pero lo tocamos Allí ¿Verdad? Entonces Aquí hay dos cosas Que nos ha venido Diciendo el Señor Hay un espíritu Esperando al cuerpo Que salga de mamá ¿Cierto? Tan pronto mamá Hizo la última fuerza Y ese bebé sale El médico Antiguamente le pegaban Una palmada ¿Cierto? Ahora le ponen algo ahí Ese aliento de vida Lo hace un ser viviente Hay un cuerpo aquí Hay un espíritu Esperando por él ¿Cierto? Cuando terminamos Nuestra carrera aquí Antes del rapto Los que vamos a partir O si alguno va a morir antes Yo no lo sé Yo estoy esperando Por el rapto ¿A mí? Pero me da lo mismo El rapto o la muerte Lo que llegue primero Que me lleve A ese hogar eterno A mí me da lo mismo Yo sé que la muerte Será para cruzar la frontera Y Jesús estará Esperándome ahí Y el rapto también Me llevará a Jesús ¿Es correcto? Entonces hermano Cuando Un ser Llega A su mayoría de edad Los nueve meses Sale Y hay un espíritu Para entrar Cuando este espíritu Sale De este cuerpo Hay otro cuerpo Que lo está recibiendo ¿Cuánto aleluya? Amén Gloria a Dios Amén ¿Ve usted? Cuando Cuando Esta masa humana Salió de mamá Había un espíritu Había un espíritu Que venía Con una Predestinación Que entró En este cuerpo Estaba Preordenado Para este cuerpo Eso sucedió Allá Hace 70 años O más Amén Amén Puede poner usted Su edad ¿Cuándo fue? Que usted Salió de mamá Y usted Estaba listo Para entrar A esa casa Amén El cuerpo El cuerpo Salió de mamá Y yo Entré Al cuerpo Amén Y ahora Cuando Esta vida Termine aquí Salga De esta casa Hay una casa Eterna Esperando Tiene que saberlo Porque da lo mismo Hermano Estamos en un mundo Lleno de violencia Este mundo La diferencia Con el que viene Es grande En el mundo Que viene En esa civilización A la que vamos Será como esta Pero mejor Amén Aquí para transportarnos De un lugar a otro Tenemos que usar Autos, avión Y todo eso Y cuánta gente Matan los autos Diariamente Amén Todo lo que el hombre Hizo es muerte Amén Los autos Son ataúdes bonitos Que van a ir por la calle A 100 kilómetros A 120 Son ataúdes Amén Transportando muertos Pero allá Nos movilizaremos En algo Que no Producirá Muerte Amén Qué tremendo Este mensaje Está hablando De cosas que han de ser Amén Pero para hablar De cosas que han de ser Por supuesto Tenemos que pensar En esta Amén No podemos hablar mal Porque lo usamos Ahí está el auto Todos estamos usando auto Amén Pero son muerte Amén 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 En cualquier momento Usted por más cuidadoso Que sea Un camión le pasa por encima Y se murió Tiene que estar consciente De que hay Una casa Eterna Esperando Si es un accidente Profeta decía Verdad Y lo decimos Si es en la mar Al cruzar un río Al ir en la ruta Donde quiera Que la muerte me encuentre Habrá una casa Esperando Porque Jesús dijo Voy a preparar lugar Para vosotros Así que vuelve a repetirlo Vuelve a entrar En estas cosas Si nosotros 38 Traemos Hemos traído La imagen El cual No tiene maldad En este Que está por venir Ahora Este En el que yo vivo Ahora Si tiene maldades Enfermedades Muerte Sufrimiento Es correcto Lo tiene No promovemos El pecado Pero tenemos Antídoto Amén Tenemos el perdón Por su sangre Amén Porque Dios Sabía que Cuando usted Tomó una decisión Y se bautizó Y sus pecados Fueron perdonados Y usted fue presentado Perfecto Dios sabía Que todavía Seguimos en un cuerpo Maldadoso Seguimos en un cuerpo Maldadoso Entonces Él dejó sangre Para limpiar Ese cuerpo Maldadoso Usted no puede Dice Hermano Yo no creo Que los cristianos Fallan Hermano No, no, no Yo, yo, yo La cosa debe ser Así directa Pero tu esposa Está enferma Bueno, sí Bueno, entonces También pecamos Están juntos Usted no puede Separarlo Porque hay gente Que viene a la iglesia Y dice No, yo no quiero Ir a la iglesia Hasta no dejar De pecar No, si venimos aquí Porque queremos Que algún día Dios quite Nuestro pecado Para siempre Usted ve la lectura Bíblica La llamada Es malo Y bueno Y todos entraron El único Que fue Echado fuera Fue por no Ponerse la ropa Que estaba ahí En la puerta O sea Dios le dijo Soy alto Gil ¿Qué otra palabra? Soy alto Soso Soy menso Mira Ahí tengo un siervo Con ropa Y no te la pusiste Y no te la pusiste No, no, no ¿Cuál es la excusa? No, no ¿Cuál es la excusa? El Señor Dice Póngase Usted no quiere ponérselo Usted no quiere ponérselo No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Y Jesucristo Le hizo el traje Le compró el traje Y está a la puerta Y lo único Que tiene que hacer Es ponérselo Aleluya Amén Y es lo mismo Con nuestros achaques Y nuestros males Dios se enojó Con ese rey Ve ese rey Hijo de una familia Mixta Y aquí hay cristianos Del mensaje Y son mixtas Anda cada uno Por su cuenta No, no corrija al hijo No corrígelo No corrígelo Pégale No le pegue ¿Ah? Ve y entonces Ese príncipe Se crió así Mirando a la mamá La mamá la llevaba Para donde un dios Se iba a la iglesia católica Y el papá Iba a la iglesia evangélica Se cayó del segundo piso Se quebró unas costillas Se malogró Como dicen los hermanos peruanos ¿Cierto? Se machucó Un machucón le produjo fiebre Significa que se Infectó Y entonces Él dijo Vayan a los dioses De mi madre Mandó unos mensajeros Y pregunten Si viviré O moriré De esta enfermedad Y cuando los mensajeros Van allá Al altar Pagano Idólatra Aparece Elías El mensajero Y le dice ¿Para donde van? No es que el rey Nos mandó Ve al dios de la mamá ¿Eh? Era un hijo Criado a media Así que usted hermano Puede enojarse Jovencito Y decir Es que aquí las niñas No me toman en cuenta Y voy a ir a buscar Una al mundo Tendrá hijos Fuera de lugar ¿Cierto? Y entonces La respuesta fue ¿No hay bálsamo Engalar? ¿No hay remedio? ¿Acaso yo no soy Tu sanador? A Dios no le agradó A Dios no le agrada Que usted confiese Con sus hechos Que no hay bálsamo Engalar Hay bálsamo El bálsamo Usted tiene que entender Bien la película El opio Es sacado Del lirio De los valles Sacado Opio Es como amapola ¿No? La amapola Es un lirio ¿No? Está el bónico por ahí ¿Hay alguien más Que sabe de árboles De flores De naturaleza? ¿Ah? Es opio Y hay opio Que lo sacan Que tiene que ser molido No solamente La agüita de la mañana Tino molido Tiene que ser molida Esa flor Y de ahí sale opio Y el opio ¿Para qué sirve el opio? Ah ¿Ve que lo saben? Es un calmante ¿Verdad? Cuando los dolores Son muy fuertes Y la dipirona Y el mejoral Y el aliviol ¿No sirve? Entonces Opio ¿Cierto? Ese calma los dolores Entonces cuando usted Tiene dolor insoportable Acuérdese Hay opio En Dios Lo que usted tiene que hacer Es aplicárselo En el nombre De Jesucristo Pero también La rosa de Charón Cristo fue El lirio de los valles También fue La rosa de Charón Y la rosa Es molida Y sale Bálsamo Que es Puede ser crema Algo aromático ¿Verdad? Pero ese bálsamo Cura las heridas Sana las enfermedades ¿Qué hace el opio? Calma el dolor Calma el dolor Que hace el bálsamo Cura las heridas Sana las enfermedades Entonces Es ahí donde estamos Por la gracia del Señor Amén Vamos a ver Si avanzamos un poco más Para no quedarnos Mucho rato en esto Solo es un repaso ¿Ve usted? Así que debiéramos De vivir alzando Nuestras cabezas Porque nuestra redención Está cerca ¿Correcto? Entonces tenemos Eso es lo que el pecado Nos hizo a nosotros Nos puso El pecado Nos puso En esta casa Pestilente ¿Qué hizo el pecado? Nos puso En esta casa Pestilente Aleluya Esto está en el párrafo 43 Adelante ¿Ve? Ahora nos damos cuenta Que esta vida Tiene toda clase De maldades Así por lo tanto La vida que está Por venir No las tendrá Esta vida Tiene lujuria Enfermedades Muerte Porque es No es la casa Que él fue a preparar Esta no es la casa Que esta es una casa Pestilente ¿Cuántos saben Que esta es una casa Pestilente? ¿Ve? Entonces estamos viviendo En una casa Pestilente ¿Amén? ¿Qué es Pestilente? Sucia Pecaminosa Corrupta Edionda Edionda ¿Cierto? ¿Por qué es de baño? ¿Por qué se echa perfume? ¿Por qué la ayuda De todas maneras? Nos venden ayuda ¿Cierto? A nosotros los hombres La espuma Viene con aromita Para afeitarnos El desodorante Ayuda a algo también ¿Cierto? ¿Por qué es pestilente? ¿Cómo va a decir usted Que no es pestilente? ¿Ah? Una casa Enfermiza Es aquí Donde caímos ¿Es correcto? Pero la que viene Y esta casa Tiene lujuria ¿Qué es lujuria? Es una palabra Muy fea ¿Exceso? ¿Será el Manaujoa? ¿Qué es lujuria? ¿Exceso? ¿Ah? Porque estamos hablando De un hombre Que vive con mujeres En sexo Lujurioso Pero mal pensado Por eso que dice No puedes evitar Que los pensamientos Vengan a ti Pero si puedes evitar Que aniden Aleluya Que gran bendición Eso es lo que el pecado Nos hizo a nosotros Nos puso en una casa Pestilente Terrenal ¿Es correcto? 44 ¡Oh! Pero la otra Se llama La casa De mi padre En la casa De mi padre La esposa Le dijo William Brangham Estás quedando calvo ¿Cierto? Si Y le dijo Él a su esposa Si querida Tú estás mirando Esta casa Pero en esa otra No he perdido Ni uno ¿Da gloria a Dios Por ello? Amén En esta casa Soy un fracaso Pero en la otra Jamás 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 He pecado Contra Dios En esta otra casa Nunca he fallado Nunca he pecado Nunca he hecho algo Contra mi padre Aleluya Aleluya Gloria a Dios Yo iré a preparar Un lugar Para ustedes Los sacaré De esta casa Pestilente Y los llevaré A la casa De mi padre Aleluya Ve la casa De mi padre Es un lugar Perfecto Llamándolos A ustedes A esa perfección Ustedes tienen Que ser perfectos Para llegar allá La Biblia Así lo dice Jesús dijo Vosotros Sed perfectos Así es que Debe ser Una gente Perfecta La que va A vivir allá Porque ustedes Tienen que pararse Y casarse Con un hijo Perfecto De Dios Hablando de Jesucristo Tenemos que llegar A ser Esa novia Perfecta Y como podemos Ser perfectos Sin la palabra De Dios No podemos ¿Verdad? Entonces una vez más Allí está la casa De mi padre Que él fue A preparar Una casa Perfecta Amén Vamos a saltarnos Un poco Estoy por allá Por el 47 Ve Ve Que si nosotros Tan solo Tuviéramos Que quedarnos En esta casa O en esta clase De cuerpo Así que ¿No está usted Contento De que haya Una puerta Llamada muerte? Hablando De las edades ¿Qué haría Usted En mano Un viejo De ciento y tantos Años Arrastrando Una casa Pestilente? Ah Enfermeza Llena de enfermedades Que bueno es Bienvenido es Cuando el ángel Viene A la edad Apropiada Y te dice Vámonos a casa Hijo Ya has cumplido Tu labor Tu jornada A mi me gusta Esta palabra Has terminado Tu jornada Ven al descanso Eterno Puede leerlo Eso es bueno Amén Y luego vuelve El bebé Otra vez Como el bebé Cuando está En el vientre De la madre Está tomando Ciertas vitaminas Porque está Creciendo ¿Correcto? Esto lo plantea De otra cosa ¿Ve? El papá Hace lo posible Por conseguirlo Hoy día No es un problema Pero que de aquellos Tiempos de antaño Cuando éramos pobres La mujer comía Pobremente Y embarazada Clamaba La mujer clamaba Quiero tal cosa Quiero tal cosa Porque su cuerpo Estaba tan débil Tan falto De esas vitaminas Que el bebé Le estaba tomando Que ella Clamaba Por vitamina Y el padre Esto se llamaba Antojo Habla usted Con los modernos No Que es Antojo Son boberías Bueno Pero un profeta Los tomó ¿Qué va a hacer Con ellos? Antojo ¿Por qué? Porque el bebé Necesitaba Esas Es muy importante Lo que le estoy diciendo Así que ponga atención ¿Ves? Entonces Él une eso Y luego dice Ahora Espere usted un momento ¿Por qué tenemos Avivamientos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Ah? ¿Por qué estoy aquí Siempre reprendiéndoles A ustedes? ¿Ah? Alguien dice Algún nieto me decía Bueno Tú decís que estáis viejos Pero de entraíta Nos dais la dura ¿Ah? Parece que no estoy Tan viejo Pero ¿Por qué hermano? Porque Hay un cuerpo espiritual Ahí clamando Por vida eterna Ustedes lo ahogan Ahí lo ahogan Pero hay vidas Ahí clamando Por vida eterna Y entonces Aunque el pastor Quiera salirse Les voy a explicar Un mensaje dulcecito Ahora Pero tiene que venir Y decirle Ustedes están Falto de vitaminas Entonces Dios sabe Lo que nos tiene que dar Lo que nos va a hacer bien Hemos tenido Avivamiento Más avivamiento En dos mil años ¿Qué hicieron? Los avivamientos Desviaron a la gente ¿Qué hicieron? Hermano Por favor Tenga cuidado Y ustedes hermano músico Aquí estamos En el año 1965 Es uno de los últimos mensajes Está para irse a casa Y él está combatiendo Todo este tipo De música rock and rollera Frívola Pecaminosa Y mundana Que ha entrado A la iglesia ¿Ah? Donde han llegado Jovencitos Dice así Dice él En otro mensaje Que lo leí esta semana Dice Hay jovencitos Que llegan a la iglesia Si tocan 40 notas Por segundo ¿Qué es lo que es hermano? A ver hermano músico ¿Qué dijo? ¿Cuántas notas toca usted? Entonces Gracias No me voy a decir que Es Sergio Pastene Gracias a Dios Por Sergio Pastene ¿Verdad? Porque varios pudieron Sacar la voz Pero se quedan Y se quedan atorados Porque saben Que están mal Vino un avivamiento El más grande Del mundo hermano El nuevo libro Del avivamiento pentecostal Habla de 500 millones Produjo el avivamiento Pentecostal No ha habido Un avivamiento En el mundo Ni habrá uno Otro como ese ¿Y sabe usted Cómo lo hicieron? Con tres notas En dos Tres notas En re Tres notas En mi Tres notas Tres notas Sacudieron el mundo Cambiaron vida Pero luego vino ya Para cuando yo salí De los pentecostales Por allá Por el 75 80 Ya vinieron Los rock androleros La música mundana Comenzó a entrar A la iglesia Y luego tenía usted Y el profeta Lo dice De los que ahorcan La guitarra 40 notas Por segundo Ah Pero dice ¿Han llegado al corazón? No El mundo sigue Pecaminoso La iglesia Sigue decayendo Pero allá La música Hacía algo Por enderezarnos La música Nos ayudaba A entrar En el espíritu ¿Oraremos por eso? Amén Entonces hermano Mire, mire, mire Que cosas tan importantes ¿Dónde estamos? ¿En qué párrafo? 50 Gracias Y hemos tenido Avivamiento Y los avivamientos No han hecho mucho En la gente La gente Tiende Tiende a irse Por la excitación Y no por el espíritu No por el corazón Puedes decirlo así Para calladito Amén, señor Es verdad Ayúdame, señor ¿Por qué? ¿Y por qué recibimos Estas reprensiones Del pastor? Porque en alguna parte De estos Doscientos y tantos Que hay aquí Hay alguien Que tiene sed de Dios ¿Por qué? Porque hay un llamado Si somos hijos de Dios Debemos de actuar Como hijos de Dios Y ahí introdujo La historia Del negrito ¿Verdad? Ustedes lo vieron eso ¿Ven? ¿Cómo vamos a hablar De cosas mayores? Si miren la vida Empiece Abajo Y vayan subiendo Y vayan subiendo A medida Que Dios los guía Hacia arriba Cuadren su vida Con todita La palabra de Dios Estoy en el párrafo Entrando al 57 ¿Ve? Nosotros deberíamos De comportarnos Y actuar Como cristianos Quiero oír Dice amén Nuestra conducta Debería de ser Como la de cristiano Amén Porque nosotros Somos extranjeros aquí Este no es nuestro hogar Nosotros fuimos Puestos aquí Temporalmente Tenemos que irnos Este no es Nuestro hogar Aleluya ¿Cuánto más Él es capaz De seguirlo Ahora estoy Más adelante Del 57 En el último párrafo Ahora piénselo ¿Qué es Él prepararnos Un cuerpo Para vivir Como su propio Cuerpo glorioso Si queremos vivir Hay algo en nosotros Que nos llama A vivir Hay algo Este fue uno En el año 1900 Cuando yo comencé A predicar Este fue uno De los mensajes Que Dios habló A mi vida ¿Ve? Ahora piensen Lo capaz que es Él de prepararnos Un cuerpo Para vivir Como su propio Cuerpo glorioso Amén Si queremos vivir Escuche bien Hay algo En nosotros Que nos llama A vivir Hay algo Que nos dice Yo quiero Vivir Esta vida Cristiana Hay algo En nosotros Que nos llama A hacer el bien Entonces Dios llamará Alguien A la plataforma O al púlpito Para que predique Cuando hay alguien Que tiene sed de vida Cuando hay alguien Que ha sido tocado Llamado por Dios Cuando hay alguien Que siente Que en verdad Hay una vida eterna Igual a esta Pero mejor En esa vida Usted no tiene Que madrugar En el frío Para ir a trabajar No tiene que hacerlo En esa vida No habrá cansancio No habrá enfermedad No habrá hambre No habrá sed Usted comerá Fruto del árbol Por placer ¿Ah? Usted irá caminando Y un riachuelo De agua limpia No como esta Sucia Y hediondi Pecaminosa ¿Ah? Estará tan fresca Estará tan llamativa Que usted no tendrá sed Pero si quiere Solo por el placer De beber Aleluya No porque lo necesito Un placer De un buen sobro de agua Ah Placer ¿Ah? Verá un árbol con fruta No tiene hambre Pero por el placer De comerse un buen durán No te Ah Placer Que vida será ¿Verdad? Amén Él fue a prepararnos Y grávese este párrafo Este fue el que Dios Me dio a mí Y con este confirmó Mi ministerio Cuando yo leí esto Y era lo que yo sentí Comencé a predicar De ustedes hace 40 años Atrás ¿Eh? Que les demuestre a ustedes Si usted es un verdadero Hijo de Dios Usted empieza a aclamar Dios quita esto malo de mí Circuncídame Quita estas cosas de mí Es necesario Para su hogar celestial El que usted va Ve Entonces no apague Esa voz No debe tenerla Yo no sé si me entiende Pueblo de Dios No debe tenerla Como una condenación Sino como una ayuda Me refiero Usted no puede estar ahí Oye yo cometí tal pecado ¿Ah? Pero ¿Por qué lo hice señor? ¿Te das cuenta? Uno es capaz de reconocerlo Pero no puedes irte a la casa No pequeña No soy Yo no soy No De momento que sientes reprensión Es porque eres Porque hay algo de Dios Que no quiere que mantengas eso ahí Dios te lo estaba Trayendo a manifestación Por tus propias obras Para que vengas a él Y le digas Señor Quita este mal De mí Quita este ser hipócrita De mí Quita este ser mentiroso Este ladrón Lo que sea Quítalo señor Aleluya Es necesario Para su hogar celestial ¿Ve? Y entonces Él nos dice ¿Ve? Dios nos habla De que hay un solo lugar Donde Dios Amigo que nos visita Hay un solo lugar Donde Dios Se encuentra Con el pecador Para usted amigo Si hay alguien Que nos visita Por aquí esta mañana Alguien que no ha oído De esta verdad Hay un solo lugar No es la iglesia católica Metodista Mentecostal O este lugar No señor Ese lugar Dios lo identificó Y dijo Donde yo ponga mi nombre Allí es donde ustedes Me adorarán Donde yo ponga mi nombre Es allí donde ustedes Me servirán Y él puso su nombre Sobre un hombre Llamado Jesús Y pasó a ser Jesucristo Y él dijo Arrepentido Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Dígalo En el nombre De Jesucristo ¿No da gracia a Dios Por estar en ese nombre? ¿No da una aleluya Gloria a Dios Ahí estamos Estamos en ese lugar Por la bendita Gracia de Dios ¿Ve? Entonces ¿Qué es lo que Dios hace? Volvemos a la criatura ¿Qué nació? ¿Qué necesita? Cuando usted no sabía Jovencito ¿Me escuchan otra vez? Adolescente ¿Jóvenes? ¿Qué fue lo que me hizo Tomar una decisión? Si después Como que te arrepentiste Después como que ¿Por qué lo hice? ¿Ah? Pero hubo algo Que te llamó a hacerlo Y no lo entendiste Usted amigo pecador Hubo algo Que te trajo esta mañana ¿Para qué? Para que tomes una decisión Con él Él te está llamando Él quiere que solo Hagas eso Tome su nombre Aleluya Amén Pero después que el niño Nace y toma el nombre De Jesucristo ¿Qué es lo que se espera ahora? Que el Padre Tome cuidado De darle a ese niño El alimento Necesario Es lo que él ha estado haciendo ¿Correcto? ¿Ve? Entonces pídale usted a él ¿Ve? Usted comienza a crecer Estoy en el 61 Pídale a Dios Que apile palabra Sobre palabra De esa manera Hasta que usted Llegue a la estatura Completa De un hijo de Dios Entonces ¿Qué es lo que sigue? Que el Padre Toma cuidado De darnos alimento A tiempo ¿Será Dios El que nos dio Este mensaje Esta mañana? Es posible Que alguien esperaba A otro Pero es lo que Dios Tocó mi corazón Y lo hemos estado leyendo Que usted Lo estudie de verdad Por las cosas Que tiene en él ¿Ve? 62 Yo creo Que Jesucristo Es el hijo de Dios Muy bien ¿Usted cree eso? Entonces Añádale el resto A eso Amén Venga Y sea justificado Añádale De santidad Y todas esas cosas Solo continúe Mientras continúa Adelante Usted está creciendo Para llegar a la estatura De un hijo O una hija de Dios Hermano Dios es capaz De prepararnos ¿Ve? Ahora Aquí está la cosa Él es capaz De darnos El apetito En nuestras vidas De que queremos Ver algo ¿Cuánto aquí Quieren más de Dios? Bueno Eso muestra Que hay más de Dios Para ustedes ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes Ustedes lo que Ustedes lo están Apeteciendo Sus dolorcitos De parto Están viniendo Ustedes necesitan Más Para que así Nosotros Podamos ser felices Libres Y perfectos Entonces Una nota personal Y hay más hermanos Aquí a lo mejor Es un mal del siglo La diabetes ¿Ah? Es un mal La azúcar Se sobrepasa Por cuanto Es un demonio Que está en la sangre Amenaza A órganos Muy fundamentales Riñón Páncreas Pulmones Corazón Porque eso También se une Cierto A que se sube La presión Y otras cosas Eso es lo que Dice la ciencia Entonces Pero como dice Profeta Bendito Dios ¿Se acuerdan De la película? Que cuando hay Un dolor de cabeza Pero antes De que usted Tenga dolor de cabeza Hay una cosita Que se llama Aspirina Los naturistas Dicen que fue Sacada del sauce Así que Algunos naturistas En vez de comerse Una aspirina Mastican Una hoja de sauce No tiene que ser Mucha Que a lo mejor Se envenena ¿Ah? Pero usted pasa Eso en los animales En el campo Uno mastica algo Y de repente Se le va el dolor Porque la aspirina Tiene eso Que es para Entonces hermano ¿Por qué usted Sería tan De esta Oye miren Todas estas partes Ahí en En el almacén En Bazar Venden aspirina Te compran una aspirina ¿Y cuánto cuesta Una aspirina? ¿Ah? ¿Ve? Antes que te duera la cabeza Hay una aspirina ¿Cierto? Antes que cometieras Pecado Hay una sangre Perfecta Antes que te enfermaras Por sus llagas Fuimos nosotros Curados Entonces para la diabetes Hay una pastillita Y el remedio Que trae Es Clormorfina ¿Cuánto es? Esa Merformina Y esa cosa Inhibe el hambre Entonces Algunas mujeres Lo han descubierto Que quieren controlar Su comida Y toman de esas cosas No sé si le hará mal Para otros ¿Ve? Pero yo soy el que estoy en ello ¿Me entiende? Estoy hablando de mis testimonios Se me sube el azúcar Tengo varias razones Porque Varias cosas que puedo hacer Comenzar a hacer más ejercicio Pero usted entenderá Un viejo de 70 años No es tan fácil salir a trotar Así que ya eso Va quedando helado La trotadora ya Está engordando ahí Amarrada al lado De una ventana de mi casa Entonces Lo mejor es la pastilla Pues ya La pastilla Me dice el doctor Tómense Una en la mañana Una en la tarde Pero yo llegué a controlar Tan bien Con los demás Mi azúcar Que me tomaba una Cada día por medio Así que estaba bien Pero cuando me sube el azúcar Ah entonces Me dan por tiro Wow Una, dos pastillas Pero luego siento Que no tengo hambre Me voy a sentar a comer Y no tengo hambre Y ustedes dicen No el pastor Que es tamañoso Todo el tiempo Está pidiendo un poquito Nomás Y a veces pide un poquito Y después se repite Claro Porque no tengo hambre Pero de repente Logro encontrar De que esa comida Si la comí con ganas Me como otro poquito Porque gloria a Dios Hasta mi esposa Se asusta Cuando le digo Gloria ¿Y qué pasó? No, ahora tengo ganas De comerle Porque cuando me sube el azúcar Me tomo dos Hasta tres pastillas Que luego me siento mal En el estómago Ah Entonces ¿Qué es lo que hace Esa pastillita? En síntesis Me quita el hambre Para bajarme el azúcar Pero me adelgazo El cinturón me queda suelto Los pantalones ¿Y qué pasó? Miren lo que dice aquí Hermano Dios es capaz De prepararnos Y darnos ese apetito Usted dirá Pastor ¿Y a mí qué me importa? Yo no vengo a escuchar Sus boberías aquí Sí, pero ¿Y qué de las tuyas? ¿Por qué no te comes el alimento? Mire Ustedes Ustedes los veo ahí Hasta la sentada De ahí De los que están adelante ¿Cierto? Usted los puede ver A veces están así ¿Ah? O están haciendo cosas Así como diciendo ¿A qué hora irá a terminar Esta cuestión? Me la hace ya No quiero No me gusta esta comida ¿Usted cree que no los noto? Yo los veo ahí Unos durmiendo Porque veo también Los niños ¿Cierto? ¿Ah? Llegan a la casa A querer comer algo Pero luego empiezan a comer Luego dejan de comer ¿Ah? Entonces Yo no tengo que ser psicólogo Para verlo a ustedes A veces que no están comiendo Así que pudiera hacerte Que esta página Está de más Pero necesitamos Tener apetito Porque Luego de la experiencia Cristiana En la palabra Están las vitaminas Que nos llevarán a casa Y si hay algo Que debes de hacer Es decirle Señor Dame hambre Por tu palabra Necesito más De ti Señor Necesito más De tu palabra Que Dios nos ayude En eso hermano Que Dios nos bendiga Amén Hay alguien Que puede ser capaz Esta mañana Y decir eso Tengo hambre Señor Y si no la tengo Ser capaz de reconocer Y decir Señor Necesito Más De ti Dame apetito Dame apetito Que más dice Son dos palabras Que hay aquí Ven Ustedes lo están Apeteciendo Eso muestra Que hay más Para ustedes Cuando hay apetito Significa que hay más Para nosotros Ven Ustedes lo están Apeteciendo Y luego Y luego Y luego su dolorcito De parto Eso No estoy viviendo La vida Que debería vivir Es un dolor De parto No estoy No estoy cantando A Dios Como debería De cantar No estoy Adorando A Dios Como debería De adorarlo No le estoy Sirviendo Esos son avisos En su cuerpo Que necesita Algo Cada avivamiento Solo duró Tres años Párrafo 65 ¿Ve? Pero este avivamiento Ha durado Más que eso ¿Por qué? Porque tenemos Que permanecer En la presencia Del sol ¿Es correcto? Y ahí introduce Ahora el día Como usted Cuando nace A las 7 de la mañana A las 10 Es un jovencito En la escuela Al mediodía Está en toda su fuerza A las 3 de la tarde Ya está en el fin De su madurez Y está comenzando A mirar el oeste A encorvarse ¿Ve? Aún el día Le muestra a usted No solamente Primavera Otoño Invierno Verano Que son 4 estaciones También el día Le muestra Esos mismos 4 pasos De qué es lo que Está pasando Con nosotros ¿Amén? Entonces amados hermanos Dios ha ido A preparar un lugar Estaba Estoy mirando Ahí el párrafo 65 Creo que se lo dije El 66 ¿Ve? Son párrafos En los cuales Por la gracia del Señor Queríamos O sentimos La necesidad De que usted los repase Esta semana Los estaremos leyendo ¿Amén? Luego nos habla Del amor Del amor Matrimonial Ahora fíjese 72 Vivamos por él Guardémonos del mundo Fíjense Ustedes Miran en la televisión Algunas de ustedes Hermanas Vienen aquí Jovencita ¿Ve? Ustedes que están joven Yo sé eso Pero ustedes son cristianas ¿Ven? Ustedes son diferentes Ustedes no quieren Ser igual al mundo Hay algo en ustedes Que les dice Que no deben ser igual al mundo Pero si ustedes aman al mundo No solamente ustedes jóvenes Sino alguna de ustedes De más edad Bueno ¿Qué hace eso? ¿Ve? Ustedes miran Televisión Van a la tienda Y miran esos vestiditos Que las mujeres usan Que son indecorosos Entonces yo lo anoté Para detenerme Aquí en este párrafo 72 Porque volvemos al tema Adolescencia Juventud Crecimiento Y adulto Entonces tomamos decisiones Que a lo mejor no sabíamos Pero luego Nos damos cuenta Cuando crecemos Que había un propósito en ellos Pero para Dios Mantenernos Y llevarnos a crecimiento Tenía que darnos abundancia De palabras ¿Cuántos folletos Tiene usted en su casa? ¿Cuántas Biblias? A veces tiene la suya La de sus hijos Y están abandonadas Están abandonadas Pero por otro lado Pero por otro lado Vea cuánto Nos va a partir Al diablo A ver A ver Decimos televisión Decimos televisión Pero usted sabe Que ya quedó caduca Pero ahí están Con sus modas Con sus modas ¿Ah? Sus ventas Sus propagandas Nos dicen Que todo lo que tenemos Nos sirve Y que ahora Hay uno nuevo Mejor ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitar El mundo De la internet? Usted dice Fácil Yo lo evito Pero usted sabe Que sus niños Aún en contra De su voluntad Y escondido De usted Mamá y papá Usted se descuida Y ellos están En la internet ¿Y qué es lo que es La internet? ¿Cómo lo ilustraríamos? Es una panorámica De muchas cosas Y esas cosas Despiertan el deseo Por la vista ¿Es verdad? No se ponga Mojigato No, yo no ¿Ah? Vea usted Un letrero hermana Que dice Se liquidan botas En tal parte Si no siente ganas De ir No me venga A decir No es llena ¿Eh? Eso es ser Más hipócrita Que nada hermano No Estamos reconociendo Que estamos En un cuerpo Aquí de carne Y de pecado Y un cuerpo Maldadoso ¿Eh? Y a veces Tenemos botas Pero es que hay Una liquidación Hermanos Botas más bonitas Nuevas ¿Ah? Yo no sé Si algunas mujeres Van a hacer Guerras de carteras También No es una Sí Pero es que yo Tengo hijas mujeres Pero es que Esta cartera La uso Porque combina Con los zapatos Y porque voy A la reunión Del domingo Esta otra cartera Es para el miércoles Que no sé Será más bajo perfil Esta es para El tecito Con las hermanas Esto es para Ir al shopping ¿Es verdad hermana? Usted no tiene Una cartera Nosotros tenemos Una billetera Y ustedes mismos La tienen Que esté casi vacía La nuestra ¿Ah? Cada cosa Hermano Que profeta Tocó En este mensaje Yo como Su pastor Se los ruego En el nombre Del Señor Jesucristo Examinenla Sus hijos No tienen Dígame ¿Qué batalla? Y aún así En el medio ambiente Que yo crecí En el campo El pecado El adulterio El campesino Iba a trabajar Y si había otro Por ahí Que se le podía Meter a la casa Se metía ¿Ah? Porque a veces Queremos decir No es que allá En el campo Hermano En el campo Es donde yo he visto Tanto pecado Como en Santiago Pero las tentaciones Eran menores El pecado Es porque El pecado existe Pero La radio Cuando llegó Hermano Yo ya era un muchacho Cuando llegó a la casa Y mi abuelo Escuchaba la residencial La pechanga En la tarde Y no dejaba Nadie más Sus programas Y luego Todos a la cama Pero la televisión Todo esta propaganda Y luego El mundo En el que salen Sus niños Cuando salen En la mañana Y luego Esos papás Porque yo pensé Que en la edad Es pasada En mi edad Cuando estábamos Criando con mi esposa Nos encontramos Con algunos matrimonios Ah no Yo voy a dejar Que mi hija Haga lo que quiera Porque a mí Me prohibieron todo Y hubieron madres Que tuvieron que cosechar duro Hubieron madres Que hasta el día de hoy No tienen sus hijos aquí Porque No yo voy a dejar A mi hijo Si él no quiere ir A la iglesia Que no vaya No lo voy a obligar Como a mí me obligaron ¿Ves? Esas mismas cosas Siguen repitiéndose Para acá Y hay mamás Y papás Que no están poniendo Cuidado Y no lo están poniendo Ni siquiera En el sentido Y hay mamás Y papás Que no están poniendo Cuidado Y no lo están poniendo Ni siquiera En el sentido De poner su corazón En ello Y decir ¿Por qué está pasando Mi hijo? Cuando sale Cuando va en la micro Cuando va a la escuela El mundo que ve Las muchachas Cuando ya el niño Ya despierta Que es hombre Comienza a sentir Cosas en su cuerpo Y luego ve a las mujeres Semidesnudas En la calle ¿Por qué está pasando Mi hijo? ¿Está orando usted Por eso? ¿Cuántas son las tentaciones Que le muestra el mundo? ¿Pero sabe lo más terrible? Es lo que le estoy repitiendo Padres que los llevan Ya hijos Zapatillas de marca Ropa de marca Y a veces No tienen ni con qué Le roban al Señor Todo Diezmos ofrendas Pero su hijo Tiene que usar ropa de marca No, él no puede mostrar Que somos pobres Mire, mire el párrafo ¿Dónde estamos? Fíjese Porque no es cuestión De que el profeta cree Que todos tienen tele En ese tiempo menos Pero él está hablando Lo que tiene la tele Lo que tiene el mundo Las tentaciones A las que se enfrentan Así que hermano ¿Con qué enfrentaremos eso? ¿Ah? Yo solo soy un siervo de Dios Que responderé Ante el trono De juicio de Dios Por lo que tengo que decirle Y por lo que les estoy diciendo Amén La lluvia tiene que caer hermano Más temprano Que tarde caerá Sobre justos e injustos Así que terminamos diciendo Cuando ya se nos ha hecho tarde ¿Sabe usted que Jesús fue a preparar el lugar? ¿Usted lo cree así? Y terminamos preguntando ¿Ha hecho usted reservaciones? ¿Está cierto que ya usted Dice profeta Cuando llegue allá El que está en la oficina No le va a decir Señor no hay pieza ¿Se ha fijado usted Cuando hay un evento? No hay hoteles No hay piezas No hay cabañas Porque hay cierto evento ahí Está lleno de gente Y no cree usted Que en el rapto Va a haber gente De todos los lugares Es por la única vez Dice profeta En que seremos mayoría Porque estarán las edades Desde Adán hasta acá Cuando los escogidos de Dios Empecemos a entrar Por la puerta del este Le dijo William Branham A nuestra esposa Estate atenta Porque cuando Abraham y Sara Vayan cruzando esa puerta Yo iré ahí Así que no crea Que ahí van a haber dos o tres Hermano Sáquese esa estupidez De tu cabeza Aquí somos minoría Pero allá seremos mayoría Hermano En aquel día Porque estarán los redimidos de Dios Un pueblo entero Como Israel Creyente de las siete edades De la iglesia Así que profeta dice Cuando usted llegue allá Tiene que estar seguro Que usted ha hecho Las reservaciones Él dijo Voy a preparar lugar Se ha notado usted Con él En decirle Señor Anótame un traje Para mí Se lo ha pedido Le ha mostrado Usted con amor Que está interesado En eso ¿Me entiende? No solamente Que usted Venga aquí Y lo haga No Pero Señor Yo quiero estar allá Que nada impida Que yo llegue Allá En aquel amarecer Eterno Y brillante ¿No cree que será maravilloso? Cuando los escogidos De Dios De estos seis mil años Aquí somos minoría Somos poco Somos contados Ni el diez por ciento De los que hay en Santiago Somos creyentes Y pudiera hacerlo El diez por ciento Le pertenece a Dios Porque él estableció Eso en su palabra Pero luego dice Uno En un millón Y en Santiago Hay dieciséis millones Serían dieciséis Creyentes Si usted lo piensa De esa manera Así que aquí Somos minoría Hermano Vea usted Las grandes mayorías ¿Dónde están? En el fútbol En la política En otras cosas Pero ¿Quiénes son Los pocos Fanáticos Que vienen los domingos En la mañana Al culto? Somos minoría Porque hay amor En nosotros Porque hay un mal llamamiento Y vamos entendiendo Que había un propósito En Dios Pero recuerde Cuando lleguemos a casa Todos los caminos Aleluya Estarán llenos De los cuatro ángulos Del cielo Estarán viniendo Los escogidos de Dios Esa será la gran vindicación De que Dios es real Porque Él estará allí Y los creyentes En Cristo Estarán resucitados Así que hermano Será tal La aglomeración De gente Que habrá allí Que le conviene Hacer reservas Le conviene ahora Hacer una reserva Haga una reservación Porque si no hay Una reservación Puede sonar a chiste Pero el ángel Estará mirando La lista ahí Y usted ¿De dónde viene? ¿De dónde es? ¿Quién es su pastor? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es el ángel? ¿Usted cree que allá Va a ser? No Entren nomás todos No hermano Tendrán que ponerse En fila ahí Estará Pablo Y toda la edad De Pablo ¿Ah? No pueden ver a Pablo Y ver a Timoteo A Tito Todos los pastores Que Pablo estuvo Con él Que maravilloso orden Hermano Ah Su ministerio Quíntuple Estará ahí Hermano Ministrando con él Y los ancianos Que él puso En las iglesias Estarán allí con él Desde él Hasta el último Estarán allí Dios dirá ¿Dónde está Pablo Y sus creyentes? Pablo levantará su mano Y los creyentes Con él Amén Y así será En la edad de Irineo Colombo Lutero Huesle La edad pentecostal Y esta edad final Con un profeta En este tiempo final Puede ser que no Usted no lo cree así No importa Pero es así Amén Así que hermano Ha hecho reservaciones Yo ya estoy cerrando Y al hacer reservaciones Entro en el mensaje La señal ¿Cree usted? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Amén ¿Lo cree de verdad? Amén Ya estoy Ya estoy terminando Así que incline su rostro Y respóndale al Señor Si Señor Creo en el Señor Jesucristo Yo me he arrepentido De mis pecados Yo he sido bautizado En el nombre Del Señor Jesucristo ¿Lo cree en verdad? Sí Porque si usted lo cree Quiero decirle Que la Biblia dice Que esto es para usted Y para toda su casa ¿Sí? ¿Lo está creyendo? ¿Hay alguien de su casa Que no está aquí? A lo mejor está lejos Pero esta bendita salvación Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Dios incluyó a la familia ¿Qué haré para ser salvo? Tú solamente cree Y serás salvo tú Y toda tu casa Es palabra de Dios Está en el libro De los hechos Dios siempre Ha hecho su Su manto Que alcance a toda la familia Luego Si usted cree No sería bueno Que usted lo aplicara Para su casa Y comenzara a sacar La basura De su casa Quizás las faldas cortas Hermanas Los pantalones Los juegos El fútbol Jovencitos Jovencitas Que viven Pendiente de esas cosas El cigarro La televisión No quiere usted Arrojar todas Esas tonteras De su casa Sacar los bailes Las fiestas De rock and roll Las revistas Inmundas No quiere usted Aplicar esta señal Moisés la aplicó Allá en Éxodo 12 O 11 O 10 Faraón le dijo Salgan ustedes Los adultos Moisés dijo Ni una uña Te dejaremos ¿A quién le estás Dejando en casa Hermano? ¿Estás dejando A alguien? Aplíquela Señal en oración Aplíquela Con consideración Creyendo Aplíquela Con amor Y demás Hasta que usted Sabe que eso Va a suceder Aplíquela Con confianza Aplíquela De tal manera Que cuando usted Le hable a su esposo Hable con su esposa ¿Ve? Hable con el corazón Y permanezca En lo que usted cree Aplique eso Y crea Y produzca Esa atmósfera Allí alrededor Para que ellos Puedan también En algún momento Sujetarse Ustedes crean En el Señor Jesucristo Recibanlo En su corazón Esa es la señal Eterna Aplíquela Para su familia Y cree un espíritu Cree una atmósfera Alrededor suya Aplique Y luego camine Aplicando esa señal Fue buena Para usted Es buena Para sus hijos Para su esposo Para su esposa Aplíquela en fe Lo que estamos diciendo Es Hay una tierra eterna Yo no quiero Estar solo allí Yo quiero Que estar con los míos Isaías dice Que estaremos allí Y estaremos Con los nuestros No estaremos solos Nuestras familias Están invitadas allí Pero alguien Tiene que creer Por ella Con su rostro Inclinado En esta hora Señor Jesús Hemos oído Tu palabra Estas cosas Que tú Nos inspiraste A través De esta semana De estar leyendo Estas cosas Pudiéramos estar Leyendo otras Pero estas son La verdad Hay una tierra eterna Hay vida eterna Al otro lado De la muerte Al otro lado Del río Llamado muerte En esta vida humana Hay una tierra eterna Y que estamos viviendo En el tiempo del rapto Señor Cuando No todos los que estamos Aquí moriremos Quizás ninguno Estamos creyendo Que estamos en la hora Señor El mundo lo sabe El mundo está En dolores de parte Ahora mismo Estamos en crisis A una guerra mundial A conflictos Terribles Cosas tremendas Pasando terremoto Tormentas Sequías Aluviones Los grandes juicios Tuyos cayendo Sobre la tierra Escóndenos En la roca eterna De los siglos Señor Y danos Esa hambre Señor Yo sé Lo que es No tener hambre Y uno se pone Incómodo Señor Uno se pone De mal humor Porque hay algo En uno que quiere Comida Pero uno tiene apetito Que terrible es eso Entonces lo mejor Que tengo que hacer Es dejar de tomar Esas pastillas Así también nosotros Señor Si hay algo Que nos está quitando El apetito Ayuda a dejarnos Esas cosas Despierta Abre apetito Por tu palabra Si no hay nada más Que habramos de recibir Que vengamos a oír Tu palabra Señor Que nos regocijemos En venir al culto Para cumplir Un servicio De adoración Verdadera Que vengamos O entremos Por esas puertas Con alegría Con alabanza Con acciones De gracia Y que luego Nos sentemos Reposadamente A leer la predicación O a oír La predicación De tu palabra Como ha sido En esta mañana Señor Hay una tierra eterna Hay una vida eterna Que es igual a esta Solo que allí No habrá dolor Ni enfermedad Ni muerte Ninguno de los males Que hay en esta vida Estarán en esa otra vida Allí seremos Habrá perfección De perfección Allí habrá amor De amor De verdad Señor Ayúdanos Despierta Hambre En nosotros Por esa vida Eterna Danos apetito Señor Danos el tener Apetencia El desear Comer Tu palabra Leer Tu palabra Señor Que me sienta Intranquilo Tengo que ir al culto Tengo que ir al culto Tengo que ir al culto Adorada Tengo que ir a adorar A Dios Junto a los redimidos Tengo que estar allí Tengo que identificarme Con este grupo Sí Señor Que así sea Gracias Te damos Estamos creyéndote Señor Y amándote Y adorándote Y estamos aplicando La señal Para los nuestros Estamos hablando De nuestros niños De las batallas Que tienen Señor De este mundo En el cual Se tienen que estar Enfrentando Y aparte del mundo A veces a los padres También reprimidos Padres que vienen Con esas cosas Corruptas del pasado Costumbre Amantes de moda Señor Amantes de marca Son padres Señor Padres que están Corruptos En su sangre En sus huesos Saca esa corrupción De ellos Y haz que seamos Sencillos Dulces Y amorosos Señor Que seamos creyentes Que anhelemos Ser creyentes Que te reflejemos A ti Señor Tú fuiste Un hombre sencillo Caminando sobre la tierra Sin pretender Ninguna cosa Saca toda Pretensión humana De nuestras vidas Señor Saca todas Estas deudas Señor Saca todos Estos compromisos Que adquirimos Para satisfacer La carne Quítalas de nosotros Señor Y líbranos De ellas Señor Haznos cristianos De verdad Para eso Hemos venido Al culto Señor Para nutrirnos Y te damos Gracias Porque tú Nos has alimentado De tu palabra Gracias Señor Amado Nos acercamos A ti Pedimos tu bendición Sobre tu palabra Te damos las gracias Mientras la música Suena Tenemos un cántico Para decirle Gracias Señor En el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya 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 Vamos poniendo De pie hermano Cuando termine De orar Y de adorar A Dios Estamos listos Adelante hermano Gracias Jesús Por el gran amor Que tú Me das No podré pagar Más desde el fondo De mi ser Diré Gracias Sea agradecido Sea dulce Enamórese De Él Gracias Tiene una oportunidad De adorar A su Dios En Espíritu Y en verdad Adórelo Por el gran amor Que tú Estamos adorando A un hombre Tampoco estamos Adorando Una iglesia O un sistema No podré Estamos adorándote A ti Oh Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Santo 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 es tu nombre Gracias Jesús Por el gran amor Que tú Me das No podré Pagar Más desde el fondo De mi ser Diré Gracias Amén Vamos ¿Qué pasó? Jesús Por el gran amor Que tú Me das No podré Pagar Más desde el fondo De mi ser Diré Gracias 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 Jesús Por el gran amor Que tú Me das No podré Pagar Más desde el fondo De mi ser Diré Gracias Aleluya Aleluya De todo su corazón Dígale Gracias Señor Gracias Señor Mientras Estamos así Acuérdese Cuando yo le conté De mi testimonio Que no tropiecen En mi diabetes Está controlada Y Dios Me ha dado victoria Ya la tengo Más de 10 años Y cuando apareció El médico El doctor Una doctora Por ahí Me habló De cortarme los pies De quedar ciego Y de un montón de cosas Y nada de eso Ha sucedido Amén Así que Dios Si ha mantenido A raya Esa cosa El diablo La pone sobre mí Yo te la regreso Al diablo Es una batalla Que tenemos Pero hasta ahora Estoy ganando Amén Pero era bueno Que usted supiera eso Que es lo que Hay cosas que quitan El apetito Y no es bueno Que usted Yo me pongo De mal humor ¿Cierto? Estos días Había torta En la casa Y que gana Y no puedo comer torta Y no puedo comerla Así que usted No puede decir El pastor Anda riendo No, no, no Me pongo de mal humor Porque quiero Y tengo que controlarla Y además de eso A veces No tengo apetito ¿Ah? Ustedes mismos Aquí los sábados Los domingos Me convidan Comidas ricas Y yo a veces No tengo apetito No tengo No tengo Estoy comiendo Por comer ¿Ah? Entonces yo sé Lo que es No tener apetito Y por eso Le transmito eso A usted Hermano Cuídese De no tener apetito Porque si usted Viene a la iglesia Y no viene con hambre De oír Palabra de Dios Y teniendo Tanto alimento En casa Tampoco lee Su Biblia Ni ora Hermano Es bueno Que le diga Señor En verdad ¿Ven lo que quiero Decir hijos? ¿Sienten ustedes La necesidad De estas vitaminas? ¿Sienten ustedes Que estas vitaminas Estaban buenas En esta mañana? ¿Eran necesarias? Eso es Porque hay un cuerpo Esperando Por usted Al otro lado Así que cuando decimos Gracias Señor Por la palabra Que Dios nos da Hay un cuerpo Esperando por nosotros Venga y póngase Las vitaminas No llores Amén A veces Estamos a maltraer Espiritualmente Y que triste Y que tontera Más grande Es no reconocerla Reconozca Que estamos fallando Usted Se conoce Mírese Al espejo De la palabra Y si usted nota Que está desfalleciendo Que no tiene apetito Necesita decirle Señor Dame algo Que despierte en mí El apetito Por tu palabra Porque no me quiero perder Esa tierra eterna Amén Amén ¿Alguna noticia? Creo que eso no más es ¿Verdad? Los jóvenes tienen una actividad Inclinamos nuestros rostros Hay un bautismo Hay una decisión Alguien más Con su rostro inclinado Alguien más No ha recibido El Señor Jesucristo En su corazón Va a haber un bautista Hay un bautisterio El agua debe estar helada Pero Lo sepultan Y sale rapidito De ahí Lo invitamos A tomar el nombre Del Señor Jesucristo En las aguas Del bautismo Si usted nunca ha tenido Esa experiencia Si usted nunca ha tomado Esa decisión Yo no sé Con quien Dios Ha lidiado En esta mañana Pero hay un solo lugar Donde Dios se encuentra Con el adorado Se encuentra Con el adorador Y es en el nombre De Jesucristo Amén Así que mientras El hermano Que ha tomado una decisión Puede pasar aquí adelante También Orando Porque esa vida Sea llena Del Espíritu Santo Que tú vayas Con él Al bautisterio Señor Él ha tomado Esta decisión Y nosotros Estamos aquí Reverentemente Orando por él Por esta vida Que hay un joven Que viene Para ser bautizado Señor Si hay alguien más Con el que tú Estás lidiando Puedas tocar su corazón Para que pueda venir Y tomar esta decisión Hay alguien A quien Dios Está llamando Hay un pequeño Sentir en su corazón Hay alguna palabra Amigo y hermano Que le ha tocado Y usted ha sido Bautizado en otro Nombre O en otra fórmula Esta es la fórmula De la Biblia En el nombre De Jesucristo Sepultado en agua En el nombre Del Señor Jesucristo Permanezca reverente ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Rodrigo ¿Qué edad tienes Rodrigo? 16 16 ¿Y has tomado La decisión De bautizarte? ¿Estás convencido Que estás renunciando A muchas cosas Y aceptando A Jesucristo? De todo corazón Le crees? De todo corazón Lo recibes? Padre celestial Aquí está Rodrigo Estamos tomando Su confesión Y ahora lo enviamos Allí al bautisterio Señor Para que sea bautizado En el bendito Nombre del Señor Jesucristo Oramos que tú vayas Con él Señor Y tú Obres gracia Y misericordia En él Como prometiste Que lo harías Amén 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 Gracias Señor Por esta decisión Beto con él Al bautisterio Señor Y lo que prometiste Hacer Se ha hecho Padre Es un jovencito De 16 años En la flor De la vida te la está entregando a ti Señor que sea tu mover Señor que seas tu el que lo está llamando bendice su corazón Señor llénalo del Espíritu Santo Señor si Padre Celestial que así sea ahora pedimos tu bendición sobre este servicio dominical que tu guarde a cada creyente si hubieron algunos creyentes que vinieron buscando algo alguna sanidad trayendo una petición en sus corazones como tu siervo te ruego que se las concedas Señor y que ellos conozcan que estuviste con ellos en esta mañana y que los conociste y supiste quienes son así sea Señor yo anhelo eso, para eso vengo Señor para que tú me conozcas y para que tú hables a mi corazón y endereces mi vida así que Señor bendice a tus hijos danos tu bendición al salir de este servicio guárdanos en el camino de regreso a casa nos encomendamos a tu gracia y a tu cuidado y como tu siervo aquí como el anciano los bendigo y que se vayan como los benditos del Dios viviente en el nombre del Señor Jesucristo amén 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 Aleluya, yo sé, sí, sé que Él me libertó, soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy. Hoy es mi bien seguirle y mi gozo será contemplarle tal como es al final de la edad. Mientras tanto camino de su mano yo voy, escalando ese monte de la estatura de perfección. Soy libre al fin, sí, sí, Él me libertó. Aleluya, yo sé, sí, sé que Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy. Soy libre al fin, sí, sí, Él me libertó. Me redió en la cruz donde Él murió. Aleluya, yo sé, sí, sé que Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy. Hoy es mi bien seguirle y mi gozo será contemplarle tal como eres al final de la edad. Mientras tanto camino de su mano yo voy, escalando ese monte de la estatura de perfección. Soy libre al fin, sí, 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 Él me libertó. Me redió en la cruz donde Él murió. Aleluya, yo sé, sí, sé que Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy. Soy libre al fin, sí, 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 Él me libertó. Me redió en la cruz donde Él murió. Aleluya, yo sé, sí, sé que Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy. Aleluya, que la música siga, mantenga su adoración y nuestra oración por el candidato. Catecúmenos a las aguas del bautismo. Gracias, Señor Dios. Enos aquí después que hemos oído la palabra, Señor. Enos aquí, Señor, despierta esta sed, esta apetencia por tu palabra y por esas cosas buenas que tú prometiste del cielo. Señor, envía, oh Dios, un avivamiento que estremezca nuestras vidas, que nos cambie y que despierte esta sed, este apetito por tu palabra. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, y en medio de estos mismos tiempos, dala a conocer. Bendice esta decisión, Señor, de este joven que ha tomado tu nombre, Señor, o que está ahí listo para tomar su nombre en las aguas del bautismo. Que tú le ayudes, Señor, que tú seas con él, Padre. Que aquello que tú prometiste, tú dijiste, Señor, arrepentí hoy, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que así sea, Señor, con él. Amén. 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 Amén, gloria a Dios Amén De regreso a casa voy De regreso a casa voy Más allá de la cortina Me esperan Señor más allá Me esperan Señor más allá Me esperan Señor más allá En la sexta dimensión Oh Señor que gran reunión De regreso a casa voy De regreso a casa voy Más allá de la cortina Me esperan Señor más allá Te aseguramos Me esperan Señor más allá de la cortina Me esperan Señor más allá de la cortina Me esperan Señor más allá de la cortina Gracias. Gracias.